¡Muy buenas tardes señoritas, señoras, caballeros! Después de 30 minutos abrimos la redacción abierta de Intereconomía en esta jornada de miércoles hasta las 4 menos 10 más o menos vamos a estar contándole todo lo que pasa en España y en el mundo y en Cataluña, claro que es inevitablemente el asunto, aunque al margen de este asunto de Cataluña han pasado otras cosas que son interesantes. Por ejemplo, de la comisión de investigación de los... financiación de los partidos políticos en las Cortes hemos podido averiguar que al PSOE le condonaron 40 millones de euros en deudas los bancos. 40 millones de euros en tiempos en los que mandaba Zapatero. Así que usted pregúntese, ¿qué puede mover a un banco, institución que nunca se ha caracterizado por ser una obra de caridad, a perdonar 40 millones de euros al partido que gobierna? ¿Afinidad deportiva? ¿Vínculos familiares? Me parece que no. Bueno, pues alguien debería dar alguna explicación, porque no 40 millones de euros, 4 euros y ya te empiezan a cobrar comisiones los bancos a cualquier particular si está en números rojos. ¿Cómo es posible que a un partido político se le condonen 40 millones de euros en deuda? 40 millones es supuestamente, bueno, es menos de lo que tenía Bárcenas en Suiza. Es que esta cosa, en fin, iba a decir que eso lo pasan aquí. No, es verdad. Hay gente que dice, es que esto en otros países, no, en otros países es por el estilo y algunas cosas peores. Pero eso no importa, lo que importa es lo que pasa aquí. Y si fuera la primera vez, pero es que no. No, es que la condonación de la deuda, por ejemplo, el Partido Socialista de Cataluña en tiempos hizo época, por ejemplo. Y otras más. ¿Alguien le meterá la cuchara a esta sopa? Bueno, esto viene a cuento de lo mismo. Y es que la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento del Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Como usted sabe, cuando se estudió el caso de Bárcenas, pues entonces se pidieron los ordenadores del partido y alguien se dedicó a borrarlos por el procedimiento paleolítico del martillazo. De tal forma que aquello era completamente irreconocible. Bueno, pues se va a procesar al Partido Popular por la destrucción de esta prueba. De esta prueba. Mientras tanto, Pablo Iglesias aprovecha el circo para denunciar la cajaba del PP y llamar delincuente a Rajoy. Rajoy le contesta con Venezuela y tiene razón. Y aquí el problema es que todos los partidos políticos, por definición, viven para eso. Todos. Por definición, sí. Más que por sistema. Y esto es una cosa terrible porque al final la impresión que te da es que cualquiera que llega al poder llega siempre con dinero inconfesable y lo hace para obtener más dinero, no menos inconfesable. Y es una auténtica pena que quiero usted que le diga. En cuanto a la matraca catalana, seguimos con las maniobras para pasar de la audiencia provincial al Tribunal Supremo. En el caso de los exconsejeros, lo cual se materializará naturalmente en sacar a la calle a esta gente a pesar de sus delitos y del coste de sus delitos. Que Junqueras apunta a Marta Rovira, que es aquella señora que lloraba el otro día, así con melenilla y gafas y tal. Bueno, como presidenta de la Generalidad, si Esquerra gana las elecciones, hay una operación para tratar de encontrar un frente común del PDCAT, JunspelCat, el KitKat y todas esas cosas. Y Esquerra, Esquerra no quiere, porque Esquerra lo que no quiere es cargar con el astro de Puigdemont. Esquerra ha conseguido sustituir por entero a Convergencia como partido de referencia del nacionalismo en Cataluña. Ahora no van a cargar con el fiambre. Un tipo además se ha marchado a Bruselas, ven a contar usted. No, ellos quieren presentarse solos. ¿Cómo es? Lógico. Puigdemont, por su parte, pretende hacer ese JunspelCat o como se va a llamar al final, para hacer una plataforma de país, como llaman ellos. ¿Qué quieren? Abrazarse a Esquerra como sea. ¿Qué dice Esquerra? Quita bicho. Pero, claro, entonces ha ido Marta Rovira a Bruselas a decirle a Puigdemont que, bueno, un frente común ya formarán. ¿Para qué? Bueno, pues para esas cosas de pedir libertad para los millones de presos políticos que hay en Cataluña, para restaurar la memoria de las decenas de miles de víctimas mortales de la represión policial y todo este relato que han construido en plata, que Esquerra no quiere ver a Puigdemont ni en pintura. Puigdemont ya ha cumplido su función y ahora es algo así como ahora aparta niño que vamos a jugar los mayores, más o menos. Bien, Artur Mas, por su parte, que es uno de los que está moviendo, digamos, la nueva fase del proceso, ha afirmado que todavía no ha conseguido todo el dinero para pagar la fianza, esta que lo impusieron por lo del 9N y que aportará su vivienda como garantía. Y en medio de todo este jaleo llega el ministro del Interior, el señor Zoido, que yo ya no sé si lo hace por maldad o por ingenuidad, porque llega un punto, en fin, y admite que los exconsejeros sufrieron alguna pequeña herida. Pero vamos a ver, pero por favor, o sea, va Rufián, como su propio nombre indica, y saque unas esposas del Congreso. Rufián es su número, Rufián no sería nadie si no fuera porque aparece de repente en las cortes y empieza a decir esto de que los intestinos de los represaliados por la policía, intestinos catalanes, por supuesto, adornaban las ramblas mientras reía Rajoy brindando a la salud de los muertos. Esa es una retórica, tal que, bueno, que está bien, Rufián denuncia la represión en las cortes y cualquiera piensa, bueno, mucha represión no habrá cuando a este tío le dejan venir aquí a decir eso. Vale, pero que Zoido entre al trapo diciendo que sí, que sufrieron alguna pequeña herida los exconsejeros, ¿qué quiere decir alguna pequeña herida? ¿Erosiones cutáneas? Yo de verdad, en fin, me parece a mí que los eligen con pinzas precisamente con la finalidad, bien clara, de que España parezca una cosa cada vez más pequeñita e inane, y en esas andamos. Hablando de inanes, el Ayuntamiento de Madrid va a retener 1.206 partidas, que suponen 123 millones de euros, 173, perdón, millones de euros para cumplir con Hacienda. Como usted sabe, por sus reiterados incumplimientos de los objetivos de déficit, las cuentas del Ayuntamiento de Madrid han sido intervenidas por el Ministerio de Hacienda. Rápidamente se han quejado y han salido con aquello de que no hay nada más injusto que el déficit cero, como decían, claro, como el dinero con el que trabajan es el suyo, ¿verdad?, que es el que pone el personal, así estamos como estamos, con el déficit que tiene España, que por cierto, aún no sé cómo lo vamos a pagar. En fin, hablaremos de estas cosas, hablaremos de muchas más, veremos cómo va, qué es lo que ha pasado en Irán con el terremoto este, ya tenemos alguna cifra de víctimas y de balance de daños terribles, y de otras muchas cosas más, vendrá Pío Moa a las 2 de la tarde, hablaremos de la pista rusa, entre otras cosas, vendrá Paul Victoria, hablaremos de esa gira asiática de Trump, que es fundamental desde el punto de vista del orden del mundo, en fin, que hay mucho material hoy en la redacción abierta. Ahora, si le parece, nos vamos a la publicidad, un pequeño respiro, y a la vuelta empezamos con toda la información. Hasta ahora mismo. Volvemos en 6 minutos. La materia prima perfecta, 100% propia, las herramientas precisas, un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado. Y así, igual que Luis hace cada una de sus piezas, hace el pozo su jamón, reserva serie oro, y así sale. ¡Mmm! Perfecto de sabor. Reserva serie oro, el pozo, siempre sale bueno. Prueba también el jamón bodega del pozo. El pata negra del jamón blanco. Llévatelo, te aplaudirán. ¿Cómo te gusta la carne? ¿Poco hecha, al punto o bien hecha? Tanto si te gusta la carne jugosa y tierna, como si prefieres un completo combinado de verduras, no hay nada como el sabor de una buena comida preparada a la parrilla. Pero acertar con el punto justo de cocción nunca es fácil, ¿verdad? Dejar ciertos alimentos poco hechos no es recomendable. Y pasarse, deja la carne seca y poco apetitosa. Conseguir el punto justo es complicado, incluso para los más expertos. Hasta ahora, os presentamos el nuevo OptiGrill de Tefal. El primer grill con tecnología patentada que te indica el punto de cocción. Prepares carne, pollo o pescado, con OptiGrill de Tefal conseguirás siempre el punto perfecto de cocción. Como más te gusta a ti. El secreto de OptiGrill está en su tecnología patentada con seis programas automáticos para preparar todas tus comidas favoritas. Con OptiGrill se acabó el calcular a ojo. Pon la comida en la parrilla y OptiGrill detectará automáticamente el grosor. Espera al pitido. El indicador de cocción brillará de color amarillo para un filete poco hecho. Naranja para un filete en su punto. Y rojo para un filete hecho y muy jugoso. Con OptiGrill todo el mundo consigue resultados perfectos, todas y cada una de las veces. Tienes seis programas automáticos para preparar tus platos favoritos. Y además podrás cocinar verduras, fruta y alimentos delicados con su función manual. ¿Te has dejado los filetes en el congelador? No hay problema. La función de Frost de tu OptiGrill descongela tu comida y la prepara automáticamente para que tú solo tengas que disfrutar saboreándola. ¡Así de fácil! Disfruta de la carne en su punto con OptiGrill de Tefal. El sabor a la parrilla que gusta todo el mundo, ahora directamente en tu cocina. Llámanos y llévatelo al mejor precio. Y si quieres, podrás financiarlo en cómodas cuotas al mes. El secreto de OptiGrill está en su tecnología patentada. La amplia superficie de cocción de OptiGrill de Tefal la hace perfecta para toda la familia. Limpiar tu OptiGrill es tan fácil como cocinar con ella. La grasa se recoge automáticamente en su bandeja extraíble y puedes limpiar las placas con un trapo húmedo o, si lo prefieres, en el lavavajillas. Basta con desmontarlas de esta sencilla manera. No esperes más para disfrutar de la mejor carne, el mejor pescado y las mejores verduras a la parrilla con el nuevo OptiGrill de Tefal. El primer grill con tecnología patentada que te indica el punto de cocción. Prepares carne, pollo o pescado con OptiGrill de Tefal conseguirás siempre el punto perfecto de cocción como más te gusta a ti. Pero espera, si te gusta OptiGrill, tenemos una sorpresa para ti. Por un poco más puedes llevarte OptiGrill Plus XL. Un nuevo diseño con un 33% más de superficie de cocción. Podrás cocinar para tu familia y amigos a la vez y más alimentos al mismo tiempo. Como novedad, también incorpora tres programas nuevos. Marisco, Cerdo y sándwich para hacer crujientes bocadillos. Además tiene un modo manual con cuatro ajustes de temperatura especial para cocinar todo tipo de verduras a la parrilla. Conseguirá sacar el máximo sabor y una presentación inigualable. Disfruta de la carne en su punto con OptiGrill de Tefal. El sabor a la parrilla que gusta a todo el mundo, ahora directamente en tu cocina. Y recuerda, también puedes elegir OptiGrill Plus XL con un 33% más de superficie de cocción y tres programas nuevos. Llámanos y elige el tuyo al mejor precio. Y si quieres, podrás financiarlos en cómodas cuotas al mes. OptiGrill de Tefal. La perfección en la parrilla. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo. 13 horas 44 minutos, estamos de vuelta. Antes de que venga Pio Moa, que será como a las 2, 2 y 10, una cosa así, para hablar de temas serios hoy, de la pista rusa de Cataluña, de la cosa de la reforma constitucional, de lo último que se sabe sobre este runrun. Es fantástico porque es, vamos a ver, por así decir, la actualidad tiene lo que se ve y lo que está por debajo. Lo que está por debajo lo ve todo el mundo, pero apenas se habla de ello. No vaya a ser que la gente de lo que habla es de lo que se ve aún sabiendo que es pantalla con frecuencia. Aquí hemos contado alguna vez que eran los pueblos Potemkin. Yo se lo vuelvo a contar, si usted lo ha oído y si no, por primera vez, porque es que hay que conocer ese tipo de cosas para entender cómo funciona la política. Verá usted. Catalina de Rusia, la emperatriz, tenía un ministro que se llamaba Potemkin, que la amaba fervientemente. Y dicen que más cosas. Bueno, Catalina estaba implicada en un enorme proceso de reforma y de mejora de las condiciones de vida de los campesinos. Es la época de la ilustración, del despotismo ilustrado y todo eso. Bueno, entonces estaba muy preocupada de que los pueblos del agro ruso tuvieran un bonito aspecto. Así que con frecuencia cogía en la carroza y se daba paseos por el campo para ver. Potemkin, que lo supo y por agradar a su majestad, y sabía también por otra parte que las mejoras estaban tardando mucho en producirse, optó por lo siguiente. Construir enormes decorados de madera, muy bonitos, pero de madera, de tal forma que cuando la reina pasara viera, oh, qué pueblo más bonito, y cuando la reina pasaba, se quitaban y el pueblo volvía a ser el miserable sumidero que era. Bueno, eso es un pueblo Potemkin. Bien, pues con mucha frecuencia la política española es un auténtico pueblo Potemkin. Y basta ver un debate de las cortes para ver por qué. En fin, decía yo que antes de que le garapieomo para hablar de estas cosas y vamos a ir con un poco de información internacional, en concreto y es para americana. En Argentina hay novedades importantes con el asunto del caso Nisman. Recuerde usted, el fiscal que estaba investigando la eventual implicación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la protección de los terroristas que perpetraron la matanza en un enorme atentado contra la comunidad judía de Buenos Aires. Bueno, el fiscal fue asesinado, de repente apareció muerto en su casa y por mano ajena, pero nadie había visto nada. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Un verdadero misterio. Bien, empiezan a aparecer cosas. De momento, todas las miradas están puestas en el asesor informático del fiscal y la defensa ha pedido, evidentemente, la defensa, mejor dicho, la defensa de la familia, los hombros de la familia, han pedido la detención inmediata de este sospechoso. Vamos a verlo. Diego Lago Marcino tiene que estar detenido porque es sospechoso del homicidio del fiscal Alberto Nisman. Estas fueron las palabras de Manuel Romero, abogado de las hijas del fiscal, hallado muerto en enero de 2015. Una persona que está imputada, que está imputada, que está imputada por integrar un plan criminal para asesinar a un fiscal de una república en este caso, pero de cualquier país en otro, yo creo que tiene que estar detenida. Lago Marcino era un estrecho colaborador de Nisman y lo acusan de haber sido partícipe primario de su homicidio. La razón, este técnico informático llevó a la casa de Nisman el arma de la que salió la bala que lo mató. Esta mañana Lago Marcino acude a los tribunales federales de Buenos Aires a declarar como imputado. La justicia argentina ha determinado que el deceso de Nisman fue un homicidio. Nisman apareció con un tiro en la cabeza en su casa, días después de acusar a la entonces presidenta Cristina Fernández de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires. La denuncia y la trascendencia política, judicial, social que tenía, la denuncia que había hecho contra la expresidenta de la nación en su momento, el canciller y otras autoridades del gobierno, no era una persona normal y no nos pueden hacer creer, como pretende Lago Marcino, que iba a sujetar su seguridad a pedirle prestado a un colaborador un arma calibre 22. El caso Nisman sigue su curso. En fin, que la cosa se complica, se complica pero todo apunta a que podemos encontrar un desenlace racional, porque esto hace un año no había quien lo entendiera. Veremos cómo va el asunto. Vámonos a Venezuela. ¿Se acuerda usted que ayer contábamos aquí lo de las reuniones, gobierno, oposición, no sé qué? Bueno, pues ya había un primer contacto que se ha suspendido. Y da la impresión de que ahora todo el rifirrafe va a estar en las condiciones previas de esa reunión. Pero bueno, eso en todo caso es lo que se verificará en los próximos días. De momento lo que se sabe es que la reunión se suspendió. Vamos a verlo. Es noticia la suspensión de la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en República Dominicana. La razón. Los cancilleres de México, Paraguay y Chile, países que servirán como mediadores, no fueron convocados por el oficialismo. Ahora se espera una nueva convocatoria para finales del mes de noviembre. Oliver Fernández, periodista NTN24 en Caracas, tiene este informe. Representantes de la unidad democrática aseguran que ahora es el gobierno quien le huye a la negociación. El Estado es quien tiene la potestad de invitar a los cancilleres. En esta oportunidad no lo hizo y se espera una nueva convocatoria para finales del mes de noviembre. Es lo que hemos visto, que no se han invitado a los cancilleres hasta la fecha. Por tanto, no se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto no se invite, evidentemente, a los cancilleres. Reiteramos, un proceso de negociación internacional requiere la presencia de los Estados que van a conformar este grupo. Sin eso no será posible. Entre tanto, hay diputados dentro de la unidad que no están de acuerdo con un diálogo con el gobierno de Maduro. Para ellos debe haber una negociación para la transición y no para darle tiempo al régimen. Una negociación que debe conducir a la transición inmediata que es lo que pide el pueblo venezolano. Un gobierno de transición inmediata diga las condiciones para que Maduro y su pandilla abandonen el poder y dejen de sufrir el 30 millones de venezolanos de hambre y necesidad. Eso es lo que hay que negociar. La Asamblea Nacional aprobó un cronograma de discusión dentro de la unidad para llevar a Dominicana cada uno de los puntos a exigir al gobierno de Maduro. Para el diputado Julio Borges es necesario que la unidad busque puntos de encuentro. La división no es el objetivo. Nosotros estamos acá para construir lo que nos une en un momento tan difícil como el que vive Venezuela. Todos merecemos respeto. Todos merecemos respeto. Y el que piense diferente merece más respeto todavía. Pero si el que piensa diferente viene simplemente a pensar diferente para fracturar, creo que no está sirviendo el país como corresponde. Trece diputados decidieron conformar un nuevo bloque parlamentario. Consideran que no se trata de dividir, sino de democratizar al Parlamento. La fracción parlamentaria, 16 de julio, se define como una alianza opositora al régimen neocomunista del llamado chavismo-madurismo, que trata de mantenerse a toda costa en el poder en Venezuela. La nueva fracción nace para luchar por las libertades políticas, para democratizar el poder y eliminar el autoritarismo. La Asamblea Nacional también consultará a los distintos sectores de la sociedad venezolana cada uno de los temas que representan dicha negociación con el gobierno de Maduro. Para el próximo martes se tiene previsto que la oposición venezolana tenga definidos cada uno de los puntos que serán llevados a República Dominicana para ser debatidos con el gobierno de Nicolás Maduro. Aquí hay dos cuestiones al mismo tiempo. Por una parte, que la oposición forme realmente un bloque, y hemos visto cómo se fragmentaba. Por otra, que el camino escogido para el desarrollo político venezolano pase efectivamente o no por las elecciones con las que el gobierno de Maduro pretende legitimarse. Y aquí es donde está la clave del asunto, si le parece, puesto que esto de Venezuela ha llevado tantos meses de información permanente en España, y en esta cadena en particular, y puesto que tiene además tantas implicaciones en la vida política española común, a través de Podemos y demás, si le parece vamos a verlo un poco con calma, siempre con la ayuda de nuestros compañeros de la cadena colombiana NTN24. Para empezar, la cuestión de la oposición. Es imprescindible que no se fragmente, porque hemos visto que cada vez que se fragmenta el madurismo avanza tres pasos, y se lo come todo, por cierto, en su camino. Vamos a ver cómo se plantea esta cuestión de la necesaria unidad de la oposición, al menos sobre este punto. Se celebró la tercera gala anual del diálogo interamericano, uno de los centros de pensamiento más relevantes de la capital estadounidense. Así es, porque es relevante. 400 empresarios políticos de América Latina, del Caribe, están en este evento, asistieron a esta cita en la que se premiaron a los líderes, que se han destacado precisamente por estas contribuciones a la democracia, a la equidad social, también en el continente. En el evento tuvo a NTN24 como medio de comunicación aliado, y Gustavo Alegret, director periodístico en Estados Unidos, tiene el reporte hasta ahora. Gustavo, un buen día. Hola, muy buenos días. En esta gala también se reconoció, además del expresidente Cardoso, al presidente del BID, Luis Alberto Moreno, a empresarios, activistas de derechos humanos. El presidente Cardoso habló con NTN24. Esta era la entrevista que manteníamos sobre cuestiones de actualidad. Interesante su punto de vista. Venezuela sigue siendo una gran preocupación. Hoy la Unión Europea anunciaba sanciones, y además, al mismo tiempo, pues, reconocía que la situación en Venezuela es una situación que es ciertamente preocupante. ¿Cómo lo ve? Bueno, como usted dijo, yo fui uno de los primeros a manifestar claramente mi preocupación por lo que pasaba en Venezuela. El punto es que estas cuestiones, estas situaciones, se resuelven internamente. Claro está que es importante que lo de afuera, como en el caso mío, y digamos lo que sentimos, presionemos, pero es necesario que exista una cohesión de la oposición venezolana, que no se fragmente, y que se puse de alguna forma y que nos genere un conflicto, además de los muchos que hay allá, muchas muertes ya, ya basta de morir gente. Ahí buscaron una congregación de los venezolanos. Y el gobierno de Maduro creo que fue muy lejos en el sentido de la dirección equivocada. Entonces ahora el pueblo pasa con dificultades muy grandes. ¿Son las sanciones el camino? Yo no sé si son solo las sanciones, pero junto con ellas es necesario un esfuerzo interno de unidad de las oposiciones. Y a lo mejor un apelo a la gente de las Fuerzas Armadas, que hay un control muy fuerte de la fuerza militar, para que no se vuelve contra su propio pueblo, que no es ya la función de los militares. Hoy hemos conocido también que la Unión Europea ha decidido retirar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Hay una gran controversia en Colombia. ¿Usted está a favor de ese gesto por parte de la Unión Europea? Yo apoyé al presidente Santos en su esfuerzo para la participación de Colombia. Yo creo que es muy importante para todos nosotros que haya paz en Colombia. Si las FARC se vuelven un partido, mejor. Creo que ese es el intuito de la Unión Europea, de que las FARC se vuelven un partido. Y que participen de la vida política de Colombia. O sea, lo que no se acepta es la situación de que todo se resuelve con la arma, el movimiento armado. Es decir, eso no es el camino. Entonces, yo creo que la Unión Europea tiene la preocupación sana, a la condición de que no va más allá de ciertos límites, porque hay que respetar las decisiones soberanas de Colombia. Cuestiones internas sobre Brasil. Antes de terminar, usted es uno de los líderes del partido PSTP. Hay una gran controversia dentro de su propio partido, por si tienen que continuar apoyando a Michel Temer o salir. ¿Qué tiene que hacer el partido? Eso no es el tema principal. El partido ha apoyado el impeachment de la señora Bursa y ha apoyado el gobierno del presidente Temer, que hizo varias transformaciones en el Brasil. Ahora, hay momentos que el tema principal es saber si vamos a organizar con aras a la próxima elección. En ese sentido, es mejor tener las manos más libres. Pero no es para que no votemos en favor de las medidas necesarias para las reformas, para el requirimiento fiscal. Que sí, ese es un compromiso nuestro. Entonces, yo creo que no se debe enfocar bajo... Van a estar afuera o adentro del ministerio. Personalmente, yo ya escribí que me parece que es mejor que el partido ganhe otra vez autonomía para que no sea subsidiario a las fuerzas que dominan, que son de otro partido. Tener más autonomía es mejor estar fuera que dentro. Seguramente. Esta fue la tercera gala del diálogo interamericano que se ha situado ya en la agenda de las cuestiones regionales que desde Estados Unidos y Washington en particular se abordan y se tienen durante el año. NTN24 fue medio aliado. Esto desde Washington devuelvo la conexión en nuestro Centro Internacional de Noticias. Había más jaleo ahí que en la redacción un viernes por la tarde. Pero bueno, ahí lo importante era escuchar la opinión del expresidente brasileño. Habló también de la cuestión de las FARC y sobre este asunto de la... ¿Piu Moa? ¿Cómo estás? Se me ha llegado Piu Moa. Ya le decía yo que vendría. Sobre este asunto de la fragmentación de la oposición en Venezuela. Y la otra parte del asunto era el de las elecciones. Es decir, si hay que entrar o no en esta cuestión. El proceso político venezolano que Maduro quiere impulsar evidentemente para legitimarse. Y los compañeros de NTN24, que a estos respectos son sin duda la mejor fuente posible para examinar cómo va la cuestión, lo han visto de la siguiente manera. Ayer se planteó la crisis humanitaria y la amenaza que este país representa para toda la región. Bajo la fórmula ARRIA, que convoca a otros actores con carácter no institucional, se habló en el Consejo de Seguridad de la ONU. La semana pasada conversamos sobre esto con el embajador ARRIA, que fue en su momento expresidente o presidente del Consejo de Seguridad en la ONU. Él estuvo, por cierto, invitado el día de ayer. Está con nosotros. Embajador, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias, mi querida Nema Garra, llegando a Londres. Como tú sabes, mañana hablo en el Parlamento Británico, en la Casa de los Comunes. Así que me encanta tener la oportunidad de poder hablar contigo después de lo que aconteció ayer en el Consejo de Seguridad. Justo de eso quiero hablar, embajador ARRIA. Me gustaría tener su balance, su visión, de lo que ayer se planteó en el Consejo de Seguridad. Bueno, primero que Venezuela... Yo nunca me imaginé cuando creé esa fórmula hace 25 años que un día la aplicaríamos a mi país. Era la fórmula a la cual acudían países en guerra como Yugoslavia, Rwanda, Somalia. Jamás me podía imaginar eso. Pero ayer ocurrió algo para mí que marca una fecha de aquí hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué marca hacia adelante? El Consejo de Seguridad, que es la cúpula política del mundo, allí se aclaró, se acordó, que Venezuela es un narcoestado. Eso tiene implicaciones para la seguridad internacional muy graves. Pero al mismo tiempo, al decir que era un narcoestado y que era una amenaza a la seguridad de la paz internacional, también se aclaró que la tragedia humanitaria es otra dimensión de la amenaza más grande también que se cierne, no solo sobre Venezuela, sino sobre los países vecinos. Eso es muy importante. Al mismo tiempo, yo diría que ahí quedó clara la diferencia entre los que manejan temas pequeños en nuestro país y el tema grande, que es el tema de la crisis de nuestra gente y de nuestro país. Yo creo que hoy en adelante, a partir de eso, no se podría estar hablando simplemente de si vamos a elecciones presidenciales o si hacen pequeñas cosas. No. Aquí estamos hablando de que el mundo nos está diciendo que las elecciones no son viables, que estamos en manos de un narcoestado, que son hasta un régimen de criminal serial, como lo llamó Luis Almagro, como lo calificó el alto comisionado a los derechos humanos, como lo dijo la embajadora de los Estados Unidos. O sea, esta es la primera vez que esto pasa en el candidato. Ahora, embajador, no siendo una reunión de carácter formal, ¿cuál es la ganancia para Venezuela? Bueno, ¿qué es una reunión formal? Una reunión formal, ese es ese cuadro como una herradura que la gente ve en CNN. En ese momento, en la reunión formal, ya ha habido reuniones informales donde se ha acordado lo que se va a decir allí. O sea, lo que es una reunión formal en el fondo es lo que se ha acordado en informales. O sea, la importancia que esto tiene es que aquí le han dicho, la comunidad internacional le han dicho claramente, mire, este es un camino de un régimen que es un narcoestado y eso es un riesgo para todos los países de la región e incluso fuera de la región. ¿Qué otro resultado? Bueno, yo creo que se ha sentado claramente, Daniel, al mundo de que está funcionando en Venezuela un régimen criminal y que es una amenaza para todos. Eso tiene una importancia para que se puedan tomar acciones mucho más severas que incluso la embajadora norteamericana se atrevió a hacerlo. Ella dijo, Maduro, lo estamos vigilando, esto va a ser más fuerte. Ahora, embajador, ¿le resta impacto la no presencia el día de ayer de China, de Rusia, de Bolivia? Bueno, no era secreto. Yo diría eso, no tiene mayor trascendencia porque Rusia y China habrían metado cualquier acción sobre Venezuela y Bolivia realmente no cuenta para nada ante la comunidad internacional. Lo que sí es peloso es que un grupo de países latinoamericanos vinculados al grupo de ríos, como dijo la embajadora norteamericana, fueron persuadidos o presionados por distintos factores para que no asistieran. Tú sabes que había una discusión que hemos tenido algunos de nosotros con los, que llamaría los dialogantes de la oposición venezolana, donde yo digo, y lo vuelvo a reiterar, ellos tuvieron una participación muy importante intentando detener esta reunión. Más aún, si tú observas, ninguno apareció. Esto que no pierden una oportunidad de viajar, hasta los que no tenían pasaporte de la noche a la mañana aparecen con pasaporte, viajan cualquier clase de reunión. Esta que es la reunión más importante que ha tenido nuestro país en 18 años, ni una mención la hicieron. Y por supuesto no se aparecieron, lo cual te indica la posición que tenían en contra de que se realizara un ejercicio de esta naturaleza. Hay una cosa, fíjate, en el tema, los médicos hacen el juramento hipocrático que dice lo primero es no hagas daño. Este sería un consejo que yo le daría a estos personajes, no hagan daño. Ese es el primer principio cuando se están ejerciendo funciones políticas y diplomáticas. Y me quiero referir en eso a lo que implicaba irse a la República Dominicana a tratar temas menores y no el tema mayor y grande y grave que es que se ha puesto allá en el Consejo de Seguridad de la Nación. En todo caso la reunión de República Dominicana ha sido pospuesta hasta que se concrete la invitación a los cancilleres. Diego Arria, o mejor dicho expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, embajador, que es un título que no se pierde nunca. Gracias por haber estado una vez más con nosotros en NTN24. Bueno, ahí estamos. Está francamente bien. ¿Sabe usted por qué me gusta a mí tanto poner los contenidos de NTN24? Pues porque mutatis mutandis ellos hacen allá la labor que nosotros hacemos aquí. Es decir, contar exactamente lo que el poder no quiere que se cuente. Y vaya una cosa por la otra. Hablando de lo que el poder no quiere que se cuente, Pío Moa, que acaba de decir ¿qué tal? Don Pío. Bueno, lea usted, lea usted, aquí hay que hablar esta vez en plural, la, 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 iba a decir milagrosa, en absoluto, pero prodigiosas y convergencia de Carlos Esteban, Pío Moa y un servidor de usted en las páginas de la Gaceta, que tiene que ver la Gaceta, sobre la cuestión de la famosa pista rusa hacia la que se han lanzado el gobierno de forma templada, pero en fin, como incitando y el país a tumba abierta para hacernos ver que en realidad en España no hay ningún problema con el estado de las autonomías. El problema es que Putin ha metido el rabo para enredar, como el diablo cojuelo. Y la gente, ya hay gente que se lo ha creído. Sí, se lo cree mucha gente. Es que no hay que olvidar que tanto en España como en la Unión Europea llevamos ya muchos años de auténtico lavado de cerebro por parte de los poderes reinantes y de los medios de intoxicación de masas como es el país. Entonces, claro, aquí lo que se trata es de desviar la atención. Ha habido una reacción que implícitamente va en contra del PP y de todos estos partidos porque defiende a España. Les ha asustado más la reacción de la gente que la declaración de la independencia. Y han buscado la manera de encontrar un chivo expiatorio que explique todo. La verdad es que he escrito un artículo explicando a Putin un poco en contraposición a la Clinton. Es un artículo de las elecciones pasadas en USA y allí explico un poco cuál es la diferencia. Y sigue siendo perfectamente válido. Exactamente. O sea, Clinton es el trabortismo, el LGTBI, el imperialismo de USA, las agresiones y las primaveras árabes y no árabes, el acoso a Rusia, etc. Y el propósito expreso, porque ya lo dijo públicamente y salió publicado, el propósito expreso de hacer que los poderes públicos controlen los dogmas religiosos y las tradiciones culturales firmemente arraigadas. Fin de la cita. Que lo dijo tal cual. Exactamente. Es que es un proyecto totalitario en nombre de la democracia. Y de la democracia. Siempre están con la democracia a las vueltas. Bueno, y luego además acusan a Putin de no ser demócrata. Oiga, ¿y ustedes qué son? O sea, todos los medios de masas en USA contra Trump, todo Hollywood contra Trump. es algo increíble. Esto es propio de un sistema totalitario que no está claramente impuesto pero se está creando de hecho. En la opinión. Y esta especie de bombardeo masivo sobre la opinión pública que es un verdadero lavado de cerebro tiene también ese aspecto digamos totalitario que es antidemocrático y contra la libertad, contra la persona y contra todo. Y eso es en lo que estamos. La cuestión de Putin además revela hasta qué punto digamos hay un problema muy serio en España y es la falta de cultura democrática. Porque solo esa falta de cultura democrática permite que un gobierno haga cosas como negociar con la ETA, sacarla de la ruina, etc. Que haga cosas como la ley de memoria histórica que es una ley de exaltación de la Checa. Es una ley totalitaria que intenta imponernos como debemos hacer. Ciertamente. Solo sin una conciencia democrática mínima una cultura democrática mínima pueden permitirse que estos LGTBI y compañía intenten imponer el delito de odio es decir como si el Estado pudiera determinar quién odia a quién y por qué. Los sentimientos de la gente. Es algo nuevo. Y discriminar odios buenos y odios malos porque aquí se trata evidentemente de castigar al que odia equivocadamente. Sí. Al final el delito de odio que es el único que odia los otros no odian. Claro. El delito de odio consiste en un argumento para poder castigar a aquel a quien el poderoso odia. Esta es la cuestión básicamente. Bien, pues en esas circunstancias tenemos la obligación de resistir y de atacar. Yo lamento que o sea está en una situación de quiebra del tipo de Estado y de la digamos el bloque de poder que salió de la transición que es un bloque está la derecha una derecha como el PP que es una derecha zapateril aunque antes no era el PP pero bueno está el PSOE que sí está desde entonces y los separatistas. Esto lo han formado el bloque de poder que ha determinado la política de España en estos años pero que no puede mantenerse indefinidamente. O sea pasa un poco como en la guerra civil y la república era una alianza entre era lo mismo exactamente izquierda burguesa revolucionarios y separatistas era la alianza fundamental. Esto indica quienes se alían con los separatistas es evidente que odian a España o que la desprecian por lo menos desprecian a España ¿no? Quien rescata a la ETA es evidente que odia a España que no tiene una idea de España. Si vemos al PP por ejemplo el PP no cree que España sea una nación cree que es una marca la marca España es decir una mercancía y con las mercancías hay que negociar es una mercancía es verdad Para el PP la ley no importa no la ha aplicado nunca o sea cuando se habla de que algunos dicen que ahora el PP Rajoy que ha cambiado de postura no ha cambiado en absoluto se ha encontrado con que sus aliados separatistas pues se han salido un poco de la vereda y entonces quiere volver a la situación actual que no es de la ley y del respeto a la ley es el diálogo lo que llaman el diálogo el diálogo es el chanchullo al margen de la ley entre políticos mafiosos no es otra cosa Vamos a ver la única diferencia real entre esta forma de hacer política y la que podía haber en la Castilla del siglo XV por ejemplo es que antes hablabas de pactos secretos entre los señores feudales y ahora hablas de consenso pero es lo mismo es lo mismo el diálogo es decir además el diálogo no tiene límites se puede negociar cualquier cosa lo han dicho además reiteradas veces todo cabe todo cabe no sé qué pero por vías pacíficas claro que todo cabe bueno por vías pacíficas las vías pacíficas son el chanchullo mafioso contra la ley y al margen de la ley es lo que llaman vías pacíficas lo que llaman diálogo esta perversión sistemática del lenguaje que es uno de los rasgos precisamente del totalitarismo así es es lo que predomina en España en la actualidad es la política que se ha implantado y que desde Zapatero ya es dominante por completo porque claro muchos ilusos pensaban que Rajoy iba a cambiar aquella política yo ya dije que no la iba a cambiar porque ya en la oposición dije este señor va a seguir la misma política de Zapatero y efectivamente así ha sido por lo tanto ya no hay remedio esto se ha podreído aquí hay una cuestión importantísima que a la gente le cuesta entender claro y por eso es el debate que nunca se plantea desde los órganos del poder que es que vamos a ver España sigue siendo un estado-nación una entidad política singular el proceso general va hacia la hacia el debilitamiento de todos los estados-nación y en el caso de España el interés del poder es ese debilitamiento por eso no controlamos ni nuestra moneda ni nuestro suministro energético ni nuestra defensa va así ese es el proceso y dentro de ese proceso encaja perfectamente el deshilachamiento territorial pero perfectamente perfectamente claro si tú ahora te pones a reivindicar no yo quiero ser dueño de mi destino nacional entonces te conviertes en un pecador muchísimo más grave que si quieres romperlo bien es hora ya de luchar contra eso de manera muy abierta muy clara y porque el sistema nació la transición se ha agotado está podrido ya esa es la verdad y lo único que cabe es una mayor putrefacción que es parece ser a lo que apuntaba pero entonces sí, sí, perdón ¿qué pasa con...? o sea yo sobre la cuestión catalana he señalado bueno aquí se enfrentan dos fuerzas una fuerza que son los partidos políticos y el gobierno que van a la destrucción de España en definitiva y otra fuerza que es el hecho real de que España existe es una cultura es una historia no es una marca es mucho más y eso tiene un peso y no lo pueden liquidar así por las buenas no va a serles fácil sin embargo de ese hecho que tiene que generar una reacción hasta ahora no la ha generado lo más parecido es digamos Vox pero Vox yo creo que le falta estatura histórica está a la altura de las circunstancias puede hacerlo puede llegar como no pero lo que está haciendo es una política que está bien pero como política inmediata como política de superficial en cierto modo necesita una política más de principios crear un marco muy claro ideológico en el que se desarrollen las actitudes que está teniendo y que estas no sean porque la impresión que da muchísima gente es esa algunos se quejan bueno quien está sacando las ventajas de todo esto es Ciudadanos es un partido como el PP o el PSOE lo único que tiene ese matiz de oponerse más a los separatismos pero es lo mismo y está más limpio porque como gobernó menos tiene menos casos de corrupción pero efectivamente Ciudadanos es la solución Macron es decir lavarle la cara al sistema entonces ¿por qué es esto? pues porque Ciudadanos tiene un marco que es el mismo marco general del PP y del PSOE es un marco claro dentro de él se desarrolla todo con algunos matices y cambios como vemos pero Vox no tiene ese marco su marco es confuso dentro de ese marco confuso tiene actitudes adecuadas tiene políticas adecuadas pero no es suficiente yo he insistido en que sería muy bueno que sacara un manifiesto señalando claramente la situación de quiebra del Estado construido en la transición de agotamiento y cómo salir de él eso sería necesario en estas circunstancias porque eso le daría una personalidad distinta de los demás partidos y si no se queda todo muy confuso yo lamento que esto sea así de momento ¿dónde decía Ortega aquello de que Platón pretendió primero que los filósofos reinaran y después más modestamente que los políticos filosofasen? no yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico creo que efectivamente a Vox lo que le falta es la profundidad para ser capaz de modular y comunicar un mensaje que la gente pueda reconocer como esto es una alternativa histórica exactamente y le falta profundidad y le falta profundidad para eso no una alternativa del momento eso es pero a lo mejor es que hay que dárselo desde fuera y bueno aquí entraríamos en un debate prácticamente sin fin difícil de todas maneras la situación es esta y hay que partir de ella creo que hay mucho descontento mucha gente que quisiera encontrar otro camino y que de momento no lo encuentra y en buena medida porque no es capaz de identificar correctamente las causas de su descontento y usted dirá ¿y usted se cree que se las sabe identificar? bueno pues modestamente los hay en lo aquí por ejemplo que llevamos unos 30 años identificando las causas o sea que claro que sí claro que desde luego le puedo asegurar que la causa del descontento no es Putin eso seguro un aspecto es el aspecto histórico que la izquierda lo ha entendido muy bien y la derecha no acaba de entenderlo porque la derecha sigue con la idea de la marca España es una marca no importa el pasado no importa nada la historia no tiene importancia para España ni para nadie y por lo tanto siempre se puede hacer chanchullos con todo el mundo sobre cualquier base bueno esto se acaba no es verdad que se puede hacer eso así es y la fórmula es una refundación nacional en clave nacional de la democracia española de la democracia por supuesto porque no tiene sentido concebir en una fórmula política actual que no sea democrática porque estamos en sociedades esencialmente democráticas y bien está máximo cuando se tiende a una dictadura vamos a hablar totalitarismo máximo cuando lo que se tiende es a que el sistema en nombre de tu bienestar te vaya arrebatando parcelas de libertad ayer poníamos aquí un documental alucinante de la cadena franco-alemana Arte que siempre ha sido muy políticamente correcta por otro lado y que recuperaba la contra TV sobre el sistema de la protección de la infancia en Noruega que consiste por ejemplo en que salieron tres o cuatro casos concretos una madre que en su día con 16 años tuvo un informe médico de retraso mental leve el gobierno basándose en ese informe se cree con derecho a arrebatarle los hijos presuponiendo que no los va a cuidar bien es impresionante bueno y así y eso por el bien de las personas y las personas que bajan la cabeza que es lo peor o sea lo peor es la domesticación y la estabilación si hoy están aterrados en los centros del poder e inventan cosas como lo de Putin y demás magnificando lo que con toda seguridad es una acción real pero magnificándola es porque pensaban que los españoles estaban mucho más domesticados de lo que estaban si quiero decir que por ejemplo Putin o sea la prensa parte de la prensa en la televisión basura rusa que habla allí como aquí pues están o sea apoyando el golpismo separatista pero eso pasa también con los medios de masa de ingresos anglosajones franceses etc entonces es una ¿por qué se fijan solo en Rusia que queda lejos y que realmente tiene poca influencia y hacen como que no se enteran de lo que pasa aquí al lado con nuestros aliados y como decía uno tengo entendido que Rusia no tiene invadido nuestro territorio pero nuestra aliada Inglaterra sí que pasa en un centro neurálgico y estratégico ¿qué hace Rajoy que ya ha creado tantos problemas a España Rajoy y todos ellos metiendo tanques y aviones para provocar a Rusia en el Báltico o sea quiere provocar más problemas quiere causar más enemigos para España pero es revelador es muy revelador precisamente que no es una decisión nacional porque evidentemente al interés nacional ya ve usted tener tropas en el Báltico es una decisión de nuestros aliados decisión de Gibraltar que son los mismos claro sí 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 ahí queda resumido todo los mismos aliados que señalan cuando se genera una polémica política e interior señalan como enemigo a Putin al mismo arquitecto es tan evidente que estamos en una especie de versión full de la guerra fría pasada por es un lavado de cerebro como digo en el artículo Rusia no es que sea inocente ningún país es inocente por supuesto ya tiene sus aspiraciones ahora bien en el aspecto decisivo en el aspecto militar la capacidad militar de Rusia es como 10 veces menor que la de la OTAN los presupuestos militares de la OTAN son 10 veces superiores a los de Rusia entonces es la OTAN la que tiene rodeada a Rusia de bases militares no al revés entonces ¿qué? o sea cuando uno analiza los hechos reales las fuerzas reales ve que todo esto que nos están contando no es verdad bueno pero te cree un enemigo contra el que puedes fijar la atención exactamente pues eso mismo es decir la pista rusa la trama rusa es la versión progre del contubernio judio-amasónico aquí se puede desviar no es el malo sí se puede desviar se quiere desviar la atención de los causantes reales del problema separatista que nosotros que los gobiernos y los propios separatistas y los partidos para encaminarla hacia Putin que en realidad no tiene nada que ver incluso si Putin estuviera a favor no tiene posibilidad real de influir mientras que la BBC los medios de nuestros aliados eso sí influyen muy directamente Rusia lo único que puede hacer bueno ya que nos estáis provocando en el Báltico pues os vamos a dar también un poco de vuestra medicina pero no puede hacer más no es nada ¿qué hacéis en un hora con la historia esta semana? vamos a hablar de la batalla de Madrid de uno de los aspectos de la batalla de Madrid de noviembre del 36 que fue la gran la batalla decisiva de la guerra en realidad y vamos a hablar de eso y sobre todo del aspecto de la contraofensiva que intentaron porque lo casi milagroso es que no hubieran podido destruir al ejército de África al ejército de la columna Madrid que mandaba Franco que dirigía Franco la mandaba Varela y vamos a hablar de eso que es muy interesante también hablaremos un poco de la cuestión de Putin y eso aparte de eso quería decir que tengo un he publicado hace muy poco mi primer libro electrónico en Amazon hombre es un libro de recuerdos poemas y cosas así de otros tiempos se titula Adiós a un tiempo Adiós a un tiempo en Amazon fenomenal y aunque sea electrónico no da calambre entre usted con toda tranquilidad pero tantos otros podrá comprarlo ahí Adiós a un tiempo de Pío Moa en Amazon bueno muy bien muchísimas gracias hasta la semana que viene hasta la semana yo le quiero contar una cosa importante ahora ahora descolocamos a a Pío Moa alerta por bacteria peligrosa en Disneylandia en California sí vamos a verlo vamos a verlo es noticia en Los Ángeles donde nueve personas han resultado infectadas con una peligrosa bacteria cuando visitaban Disneylandia la bacteria conocida como legionarios puede llegar a ser mortal Mauricio Cárdenas tiene información y está en el lugar de la noticia Mauricio buena tarde para ti saludos para todos ustedes en la tarde de NTN 24 estamos una de las principales entradas de este parque gigantesco de diversiones al sur de la ciudad de Los Ángeles y como ven la gente sigue llegando sin ningún problema no hay pánico por esta bacteria que infectó a nueve personas dentro del parque y a otras tres que no visitaron el parque esta bacteria de Los Legionarios puede ser mortal porque origina una especie de neumonía nosotros le preguntamos a algunos turistas unos provenientes de México sobre si les preocupaba esta bacteria bueno cuando yo lo leí decía que había sido hace un par de meses así que yo no me siento que tenga que estar preocupada ahora solo cuidarme de ello digo ya escuché que ya quitaron los dos tanques de aire acondicionado que había gente que había enfermado porque vinieron aquí pero que no estaba comprobado pues yo pienso que una empresa como Disney tiene mucha responsabilidad y que no corremos peligro pues yo espero que ya tengan todo controlado porque si no afectarían a mucha gente que hay ahorita aquí en visita sobre todo turistas los síntomas que origina esta bacteria de Legionario son muy parecidos a los de una neumonía pero para aclarar y profundizar un poco más hablamos con el doctor Frank Valderrama es una bacteria que usualmente se encuentra en el agua y cuando se multiplica y se desparrama a través de las gotitas que están en el aire porque está tal vez no está funcionando el sistema de aire acondicionado o tal vez una alberca o en el jacuzzi se puede encontrar y uno fácilmente se puede contagiar la enfermedad del Legionario puede causar una neumonía severa la persona afectada puede tener escalofríos fiebre elevada dolor de cabeza tos seca y a veces con flema falta de aire diarrea y problemas mentales disturbios mentales como confusión y 20% de las personas mueren esta enfermedad no se transmite de persona a persona pero es fácil que uno pueda inhalar las gotitas de agua que tienen la bacteria así de esa forma las personas en Islandia se infectaron la portavoz del parque de Inelandia dijo que están investigando el hecho de manera profunda y la zona donde aparentemente se encontraba la bacteria en unas torres de agua fue clausurada y está siendo limpiada de manera extensa para evitar que este grave problema se siga propagando desde el sur de Los Ángeles en Anaheim Mauricio Cárdenas regresamos al estudio bueno esto es la legionela famosa que conocemos aquí y que no se llama así por nuestros tercios ni por el tercio en fin ni por la legión extranjera francesa sino porque la primera vez que se identificó fue en una reunión en una convención de la legión americana en Estados Unidos y a partir de ahí vino lo de la legionela esta es la bacteria famosa de Disneylandia y no es el único incidente sanitario que cruza América en estos días porque de repente ha aparecido en Bolivia un brote de paperas que ya lleva más de 2000 casos usted dirá bueno paperas oiga a mí me viene muy bien esto para contarle lo siguiente hasta no hace mucho la gente se moría de esto y cuando los españoles llegamos a América llevamos con nosotros enfermedades que allí no existían y así como los nuestros cayeron pero bueno con porcentajes de estar 40% en cada expedición por las enfermedades tropicales ellos los indios cayeron por decenas de millares sino más por las enfermedades que nosotros llevamos entre otras las paperas a nosotros a nuestra vez nos lo habían pasado otros en fin la historia es así la historia debería haber una parte específica de la historia que fuera la historia vírica alguien debería hacerla alguna vez bueno ¿cómo va la cosa de las paperas en Bolivia? vamos a ver lo que nos cuentan los compañeros de NTV24 Bolivia por un brote de paperas que se presenta principalmente en colegios de acuerdo con cifras oficiales en este 2017 se han registrado más de 2000 casos de esta enfermedad el ministro de salud a través de sus voceros aseguran que la situación se debe al cambio de la estación también que hay un grupo importante de la población que no se ha logrado inmunizar con la vacuna en La Paz está nuestra periodista Carla Flores con el reporte hola ¿cómo están amigos? de NTN 24 en la ciudad de La Paz Bolivia se ha registrado un rebrote de la enfermedad parotiditis o más conocida como paperas actualmente en el departamento de La Paz se han registrado más de 3000 casos en adolescentes entre 12 y 17 años de edad las autoridades departamentales de educación están evaluando la situación y recomiendan de inicio la limpieza de los establecimientos educativos por ello lo que nosotros hemos instruido a los directores de unidades educativas mediante las distritales deben trabajar con la parte preventiva lo que se llaman los filtros escolares los que están ya derivados los estudiantes del centro de salud lo cual el director de la unidad educativa debe coordinar con la parte de salud para poder hacer la fumigación de la unidad educativa mucho dependerá si es toda la unidad educativa o es el aula en este caso salud ha recomendado si es que se puede suspender actividades es que cuando digamos cerca 50% de estudiantes tuvieran ya con esa enfermedad tuviese que suspenderse actividades pero mientras si fuera una cantidad mínima lo que nos han recomendado es que nosotros hagamos que el estudiante desalejado de la unidad educativa para no contagiar a los otros los estudiantes que adquieren esta enfermedad necesitan entre 15 a 20 días de reposo absoluto por lo que autoridades en educación están recomendando a los establecimientos educativos tomar las previsiones para que estos estudiantes puedan recuperar y no pierdan el año escolar con este informe retorno hasta el centro internacional de noticias magnífico trabajo como siempre de los corresponsales de NTN24 ¿se acuerda usted lo que eran las paperas en España hace 45 años? yo sí en fin claro evidentemente en esta redacción nadie más se acuerda que las caras tienen sus privilegios bueno una última cuestión las Farc resulta que la Unión Europea ha tenido la ocurrencia de sacar de su lista terrorista a las Farc la narco guerrilla colombiana reconvertida en partido político por el señor Santos contra la opinión de su pueblo y en Colombia están que trinan NTN24 hablaba con Samuel Hoyos representante de la Cámara de Colombia parlamentario y está muy enfadado vamos a verlo la Unión Europea ha oficializado la decisión de excluir a las Farc de su lista de grupos terroristas esta ha sido una medida que ha generado sin duda alguna el rechazo en algunos sectores en Colombia que es lo que argumentan la organización persiste en el delito dicen quienes están en contra de esto y no ha pasado por la justicia las Farc responsable de un conflicto armado de más de 50 años que dejó miles de muertos desplazados y millones de dólares en daños a infraestructuras sigue siendo considerado una organización terrorista por Estados Unidos y Canadá la Unión Europea eliminó de su lista de organizaciones terroristas a las Farc una decisión que ya había sido tomada pero que fue ratificada por los ministros de relaciones exteriores del bloque en un consejo en Bruselas la agrupación fue suspendida en septiembre de 2016 como apoyo de la comunidad europea al proceso de paz que adelantaban con el gobierno de Juan Manuel Santos el presidente colombiano se refirió a la medida desde Portugal donde se encuentra de visita oficial se dio un paso importante en esa dirección cuando la Unión Europea acaba de sacar de la lista de terroristas a las Farc al interior del país hay opiniones divididas algunos políticos apoyan la resolución y la consideran un paso hacia la democracia la Unión Europea está reconociendo que las Farc han dejado de ser una organización armada que han pasado a ser un partido político y que ese paso se está dando de manera exitosa no tiene sentido mantener a un grupo armado que ya no existe en una lista de grupos armados terroristas otros en cambio consideran que es un gravísimo error ya que los miembros de la antigua guerrilla aún no se han sometido a la justicia especial para la paz una inmensa equivocación y una precipitación mala para todos mientras exista la posibilidad y no se haya demostrado que no existen nexos entre las disidencias de las Farc y la organización política que hoy tienen no solo va a ser un error en Colombia sino va a ser un error de talla mundial la decisión del bloque europeo no es compartida por Estados Unidos y Canadá países que todavía consideran que las Farc son una organización terrorista por su parte analistas aseguran que las Farc se han salido con la suya debido a que según ellos no ha habido justicia por todos los crímenes de lesa humanidad que cometieron por más de 50 años a juicio de los expertos el gobierno de Santos con tal de haber llevado a cabo el acuerdo de paz ha cumplido con sus requerimientos entre ellos haberlos retornado a la sociedad y además con participación política vamos a saludar en Bogotá, Colombia al representante de la cámara a Samuel Hoyos señor Hoyos bienvenido a la mañana de NTN24 bienvenido buenos días un saludo a todos los televidentes bueno ahí estábamos un poco conociendo esta lista de la Unión Europea en materia de terrorismo que incluye a personas a grupos que actúan dentro o fuera del territorio de la Unión dicen que es revisada regularmente por un consejo de la institución al menos cada seis meses dice que se revisa esta lista la pregunta aquí es cómo es posible que la denominada antigua guerrilla de la Farc colombiana que ahora además cuenta con un partido político sea sacada de esta lista sin que sus líderes por ejemplo como lo argumentan muchos sectores de la oposición hayan pasado aún por la justicia esto se puede tomar como una situación de ingenuidad por parte de la Unión Europea ¿cómo lo ve usted? pues que los hayan sacado de la lista de terroristas no quiere decir que hayan dejado de ser terroristas Colombia debe entender quiénes son sus aliados en la lucha contra el terrorismo me parece que Europa o la Unión Europea se equivoca al decir que sólo es terrorismo cuando ponen una bomba en el metro de Berlín o en el metro de Londres pero cuando los terroristas siembran minas antipersona en Colombia pues eso no es terrorismo sino política eso es un grave error y seguramente después tendremos que demostrarle de nuevo a la Unión Europea que las Farc sigue delinquiendo a través de su brazo armado que son las disidencias y la guerrilla del ELN ahora Samuel Hoyos ¿por qué criticar la decisión de la Unión Europea si en el propio país en Colombia se le ha permitido a la FARC tener hasta un candidato presidencial sin haber pasado antes por la justicia? de acuerdo esa es la consecuencia natural de un gobierno del gobierno colombiano que ha decidido convertir en partido político un grupo terrorista sin antes haber pasado por la justicia sin haberles exigido la entrega total de las armas todavía conservan unas caletas que tienen plazo hasta abril es decir irán a las elecciones de marzo conservando a un armamento entonces no es de extrañar la decisión de la Unión Europea esto es consecuencia de lo que está haciendo el gobierno colombiano pero las FARC siguen siendo terroristas es decir hasta que ellos no renuncien a esa condición no habrá lista que valga seguirán siendo y ante los ojos de los colombianos son terroristas ahora la sanción que antes tenían las FARC al estar en esta lista incluía la congelación de bienes prohibición por ejemplo de poner fondos a su disposición con esta decisión política señor Hoyos quiere decir que podrían llegar fondos de Europa libremente a las arcas de las FARC pues no directamente a las arcas de las FARC porque la cooperación se hace país a país estado a estado un país extranjero no puede financiar a un partido político porque sería una injerencia indebida en asuntos internos pero si puede descongelar las cuentas puede haber fundaciones privadas que hagan donaciones a las fundaciones de las FARC es decir esto les va a permitir lavar el dinero del narcotráfico con la anuencia del gobierno colombiano y de la Unión Europea esto le facilita sin duda el camino a las FARC ahora hace algunos meses el controlor colombiano dijo que no descartaba que las FARC tuviera activos resguardados en bancos suizos incluso se ha pedido ayuda a Estados Unidos y a Canadá que son países que aún consideran a FARC como una organización terrorista pues para ubicar estos posibles activos en el exterior no debería haber más transparencia tomando en cuenta que ahora son un grupo político porque a mí me preocupa por ejemplo pensar en las FARC compitiendo en unas elecciones con el dinero del narcotráfico usándose en una campaña efectivamente si ellos llegan a tener o se puede comprobar que tienen cuentas en Suicia como seguramente la tienen sería un incumplimiento a su obligación de aportar los bienes para reparar a las víctimas y un incumplimiento a la obligación de aportar verdad y por lo tanto deberían excluirse de los beneficios que les ha dado el gobierno a través del acuerdo hoy en día Colombia digamos hay una gran incertidumbre acerca de los bienes de las FARC entregaron un inventario con escobas traperos vacinillas pero que es una burla como inventario para reparar efectivamente a miles a miles de víctimas miles de huérfanos de viudas que la guerrilla de las FARC ha dejado durante 50 años de violencia si esto es así tienen que excluir a los cabecillas de los beneficios que les ha dado el gobierno bueno vamos a agradecer a esta hora Samuel Hoyos nos ha acompañado aquí en la mañana de NTN24 gracias por su opinión sobre la noticia que se oficializó el día de ayer que ya se dio a conocer algunos meses atrás sobre la Unión Europea que sacó a las FARC de la lista de organizaciones terroristas deseándole un buen día en Colombia muchas gracias y ojalá Europa entienda que el terrorismo la vida de un niño europeo vale lo mismo que la vida de un niño campesino en Colombia el terrorismo es igual de doloroso aquí o allá y ellos lo están tomando con un doble rasero volvemos en seis minutos la materia prima perfecta cien por cien propia las herramientas precisas un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado y así igual que Luis hace cada una de sus piezas hace el pozo su jamón reserva serie euro y así sale perfecto de sabor reserva serie oro el pozo siempre sale bueno prueba también el jamón bodega del pozo el pata negra del jamón blanco llévatelo te aplaudirán caminar trotar correr espera un segundo ahora puedes hacerlo todo en el mismo lugar con Vibro Shaper Vibro Shaper utiliza una vibración multidimensional que involucra a todos los músculos del cuerpo contrayéndolos continuamente es la manera es la manera idónea para ayudar a tu cuerpo a tonificarse Vibro Shaper te ayuda a estar más tonificado de una forma más rápida y segura protegiendo tus articulaciones huesos y músculos así que es perfecto para personas de todas las edades y condición física yo corría regularmente y me di cuenta que correr era muy agresivo para mi cuerpo y mis articulaciones lo siento en las nalgas en los muslos lo siento también en mis piernas y en el abdomen principalmente es un entrenamiento eficaz y rápido si quieres tonificar tu cuerpo y mantenerte en forma de una manera fácil y cómoda solo tienes que sentarte o subirte en la plataforma y dejar que haga todo el trabajo por ti desde la comodidad de tu casa te presentamos Vibro Shaper la innovación en fitness una aceleración y potencia completa para unos resultados óptimos los movimientos multidimensionales de Vibro Shaper provocan hasta 50 contracciones de tus músculos por segundo coloca tus pies en el centro y será como caminar aumenta la distancia entre ellos y estarás trotando o separa tus piernas hasta los extremos y sentirás la sensación de estar corriendo con el embarazo viene lo bueno y lo malo lo bueno es que tengo dos niños preciosos lo malo por supuesto es que perdí firmeza en mi abdomen y mi cuerpo no estaba tonificado Vibro Shaper mejoró mi forma física en poco tiempo y ahora luzco de nuevo mi cuerpo de siempre brazos tonificados abdominales definidos piernas y glúteos firmes Vibro Shaper es totalmente personalizable cambia de posición para una intensidad de entrenamiento variada 99 velocidades diferentes para aumentar gradualmente la carga de trabajo y llevar tu cuerpo al siguiente nivel incluso viene con un mando a distancia y las bandas para mejorar el entrenamiento de la parte superior del cuerpo este es realmente un sistema de cuerpo completo principiantes jóvenes y mayores y profesionales todo el mundo puede usar Vibro Shaper desde el momento en que subes a Vibro Shaper puedes sentir como todos los músculos del cuerpo se contraen con Vibro Shaper pude mejorar mi aspecto y tonificar mis brazos y ahora puedo usar ropa que antes no me podía poner ahora es tu turno para activar tu circulación el tono muscular aumentar tus niveles de energía y mejorar el equilibrio todo ello con un solo producto este es Vibro Shaper la tecnología de la vibración en los últimos años se ha convertido en un método muy fiable y avanzado de gimnasia lo mejor de todo es que fuerza a los músculos con contracciones involuntarias haciendo que los músculos reaccionen rápidamente proporcionando un mejor entrenamiento en mucho menos tiempo y aún hay más Vibro Shaper es perfecto para relajar el cuerpo después de un largo día y ayuda a activar la circulación aliviar la fatiga y mejorar tus niveles de energía es como tener tu propio masajista y tu entrenador personal en casa es pequeño y práctico incluso tiene ruedas por lo que es fácil de mover y fácil de guardar Vibro Shaper mantiene en movimiento tus pies y tus piernas y activa la circulación gracias a Vibro Shaper me siento mejor que nunca con Vibro Shaper las posibilidades son infinitas coloca tus pies en el centro y será como caminar aumenta la distancia entre ellos y estarás trotando o separa tus piernas hasta los extremos y sentirás la sensación de estar corriendo Vibro Shaper tiene un display incorporado con un contador y 99 niveles de velocidad diferentes también cuenta con dos bandas para trabajar los brazos y la parte superior del cuerpo incluso tendrás un mando a distancia para poner en marcha el aparato y manejarlo mientras lo usas con Vibro Shaper no solo consigues tener un cuerpo en forma sino que también tonificas las abdominales piernas pecho brazos y glúteos para conseguir un cuerpo más firme y más esculpido si quieres mantenerte en forma esta es tu solución Vibro Shaper llámanos y solicita tu Vibro Shaper a través de esta oferta exclusiva de televisión y te incluiremos de regalo las bandas para trabajar la parte superior y el mando a distancia también incluiremos la guía completa de entrenamiento aprovecha ahora esta promoción especial y consigue Vibro Shaper con un descuento de más de 40 euros por solo 199 euros puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo 14 horas 45 minutos estamos de vuelta hoy se ha constituido en el Congreso de los Diputados la Comisión para la Modernización de las Autonomías aquí venimos diciendo desde hace semanas que todo este follón catalán va a terminar en eso que usted está pensando y ya verá como si no lo paramos nos vamos a encontrar de aquí a un año y medio o quizás incluso antes un país más deshilachado pero en fin lo vamos a ver dentro de un ratito antes un poco de información económica importante primero internacional después nacional la internacional el dato más sorprendente seguramente de las últimas semanas es que Japón parece que resucita esto es importante por lo siguiente hace 15 años todo el mundo pensaba que jamón que jamón ese es el hambre que tengo a estas horas que Japón iba a devorar el planeta de ahí mi lío con el jamón bueno que Japón iba a devorar el planeta de repente aquello se hundió y Japón ha estado en coma prácticamente durante un montón de años bueno la noticia ahora es que entre julio y septiembre ha crecido un 1,4% interanual 1,4% es poco pero pero las previsiones eran de absoluta incertidumbre hay quien cree que podría haber crecido más pero yo estoy convencido de que en Japón ahora mismo se están dando con un canto en los dientes vamos a ver como contaba la agencia esta noticia el producto interior bruto de Japón creció el tercer trimestre de 2017 un 1,4% al ritmo interanual gracias sobre todo al avance de las exportaciones según informó este miércoles el gobierno entre julio y septiembre la tercera economía mundial se expandió a su vez un 0,3% en términos reales con respecto al trimestre precedente lo que supone su séptimo avance trimestral consecutivo los datos que superan ligeramente las previsiones de la mayoría de los analistas reflejan el periodo más largo de crecimiento continuado de la segunda economía de Asia en 16 años el componente que más contribuyó al nuevo alza del PIB fueron las exportaciones uno de los principales motores de la economía nipona que se incrementaron en un 1,5% intertrimestral y un 0,6% interanual los datos confirman la buena marcha de la economía de Japón apenas un mes después del triunfo electoral de Shinzo Abe en unos comicios adelantados que fueron convocados por el líder conservador con el argumento de revalidar su mandato para ultimar la implementación de su programa económico entre otros motivos y esto es importante para la economía si es muy importante pero además es importante en otros terrenos porque Japón quiero recordarle acaba de vivir el año pasado una reforma constitucional que ha vuelto a dotar al país de fuerza militar hasta este momento no podían salir sus tropas fuera del territorio nacional ha estallado la crisis con Corea del Norte y Japón se ha convertido en el aliado más fiable de los Estados Unidos en la región con dos monstruos en frente que son bueno dos monstruos un monstruo que es China y un monstruito que es Corea del Norte así que a esta noticia hay que prestarle la máxima atención porque es posible que estemos ante algo más que una buena racha económica y que nos encontremos ante una resurrección del poder nipón en el Pacífico poder que tendrá que compartir con otros pero bueno estar mejor que como estaban bueno esto en cuanto a la economía mundial y en cuanto a la economía nacional ayer teníamos datos de inflación en España del 1,6% que comentábamos aquí con Fernando Latienda luego hablaremos con Fernando Latienda cierre de mercados Radio Inter Economía un poquito más de esta y otras cuestiones noticias de hoy pero la cosa es que ayer a propósito de esta información María Matos hablaba con Juan Carlos Bermejo sobre la marcha general de la economía española y como siempre como siempre en la conversación salieron cosas muy interesantes vamos a verlas la cámara de comercio en Cataluña ha advertido que hay planes de contingencia para trasladar ya las unidades productivas fuera de Cataluña de algunas empresas que forman parte de Amcham aunque aún no hay nombres entre las entidades se encuentran CaixaBank Sabadell Coca-Cola Grifols FCC Avertis Anagas Nike Schneider Electric y no sólo pierden las empresas en Cataluña desde el mes de julio esta comunidad ha perdido 4.000 autónomos y según el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos el 63% de estos está viviendo una situación muy preocupante analizamos el impacto de estas decisiones con el economista Juan Carlos Bermejo señor Bermejo muy buenas noches Hola María muy buenas noches ¿Qué es más perjudicial para la economía catalana el cambio de sede social de varias empresas o el traslado de una fábrica grande? Bien para la economía catalana es perjudicial que se vayan las empresas y cambien su sede social pero si además se muda una fábrica pues eso supone que todos los empleos que hay en esa región se destruyen para construirse en otra región además todos esos impuestos directos que tributan esos empleados desaparecen y se trasladarían a otras regiones por lo tanto la desaparición de una fábrica es muy perjudicial Bueno se habla mucho del daño a la economía catalana pero afecta de alguna manera a la economía española la audiencia de tantas empresas a Cataluña suponemos que sí ¿no es así? Bien mientras esas empresas que huyen lo hagan al resto de España no afecta a la economía española pero lo que sí afecta a la economía española es la retracción en el consumo y en la inversión que están sufriendo las empresas en Cataluña y eso ya en el peor de los escenarios incluso el Banco de España lo ha cifrado en que podría producir una caída de hasta el 2% en el PIB en el año 2019 por lo tanto la respuesta es sí Y bueno como hemos visto desde el mes de junio más de 4.000 autónomos han abandonado Cataluña y el 54% de los comerciantes catalanes también aseguran haber caído en las ventas ¿a quién ha afectado más esta crisis? ¿a las grandes empresas o a los autónomos? Bien dices 4.000 autónomos no es una cantidad significativa porque habrá algo más de medio millón en Cataluña yo creo que ahora mismo está afectando más a las grandes empresas pero lo que sí están empezando a sufrir los autónomos es las restricciones en el crédito es decir en la región catalana ahora mismo las condiciones para acceder al crédito son mucho más duras que hace unos meses y eso sin duda quien lo más lo está sufriendo son los autónomos y las empresas pequeñas en Cataluña por lo tanto a día de hoy no creo que los autónomos estén sufriendo más que las grandes empresas pero si sigue el ritmo como estamos viendo pues acabarán peor de acuerdo señor Bermejo pues muchas gracias y buenas noches bueno y esta tarde en el telediario de esta casa en el informativo las noticias de las ocho y media más información sobre esta y otras cuestiones nosotros seguimos y vamos sí ya hoy claro a la matraca catalana vamos a ver le cuento básicamente cómo está la cuestión por un lado Esquerra quiere comparecer sola ¿por qué? porque va a ganar cree que va a ganar seguramente ganará y sobre todo no quiere cargar con el lastre de Puigdemont la vieja convergencia el PDCAT que ahora se llama así le molesta y es lógico así que la señora Rovira se ha marchado a Bruselas a decirle a Puigdemont que van a encontrar una fórmula para hallar un frente común sin comparecer juntos a las elecciones que es algo así como decirle ven a bailar conmigo pero después de que me haya casado bueno esta es un poco la cuestión el propio Junqueras ha apuntado a esta señora a Marta Rovira como presidenta de la Generalidad si Esquerra ganara las elecciones el PDCAT por su parte intenta por todos los medios crear una lista en la que se pueda introducir a Esquerra ¿por qué? pues porque el PDCAT cree que está muerto y seguramente tiene razón en frente los partidos no separatistas pues no saben si coger criada o ponerse a servir ¿por qué? pues porque todos y cada uno de ellos saben que un exceso de acercamiento en Cataluña repercutiría negativamente en el resto del país o eso creen ellos aparte de que los socialistas siguen pensando que acercarse al PP es como tocar una manta infectada de viruela como hacían los colonos anglosajones en América del Norte va a haber frente como un separatista bueno la agencia EFE lo contaba esta misma mañana de esta manera Marta Rovira está dispuesta a crear un frente común con la lista liderada por Carles Puigdemont y Junts per Cataluña así lo dijo así lo dijo en Bruselas la propia secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña que busca un frente común con un programa coordinado aunque por separado es evidente que vamos a ir absolutamente coordinados vamos a hacer un frente común a favor de la democracia a favor de terminar con el artículo 155 a favor de liberar los presos políticos en Cataluña y sobre todo y por encima de todo a favor de legitimar lo que han decidido democráticamente los ciudadanos de Cataluña el pasado 1 de octubre pero en una lista única vamos a hacer un frente común y es que Rovira viajó hoy a Bruselas para reunirse con Puigdemont y los cuatro exconsejeros que la acompañan en la capital belga para trazar así la estrategia política de cara a las elecciones del 21 de diciembre y la estrategia jurídica ante los tribunales de ambos países según Rovira el expresidente y los exconsejeros le han explicado cómo están preparando la estrategia jurídica ante los tribunales aunque no aportó más información al respecto eso sí Rovira dijo que la coordinación política entre Esquerra Republicana y Junts per Cataluña siempre ha estado coordinada Puigdemont y los exconsejeros que se encuentran en Bruselas comparecerán ante un tribunal de primera instancia de la capital belga el próximo viernes 17 de noviembre en el que se decidirá sobre la euroorden de detención europea emitida por España en fin veremos ¿quiénes se van a presentar? ¿conocemos ya los cabezas de lista? sí básicamente los conocemos y ayer en el telediario Pizarrín Alba nos lo contaba con la información que en ese momento teníamos vamos a recordar hasta el viernes no vamos a saber definitivamente cuáles son los candidatos para el 21 de diciembre pero de momento ya sabemos que los partidos se van a dividir en dos grandes grupos los constitucionalistas y los independentistas Alba Vila algunos partidos ya han fijado sus cabezas de lista ¿no es así? efectivamente María pero como decimos estas listas de los constitucionalistas y de los independentistas hasta el viernes nada es seguro pocos cambios en Ciudadanos repiten con su líder Inés Arrimadas en el PSC los socialistas de Cataluña con Miquel Iceta a la cabeza y le siguen casi los mismos como por ejemplo la portavoz parlamentaria Eva Granados y otros nuevos como Ramón Espadaler Carlos Jiménez Villarejo y el exfiscal anticorrupción en Cataluña en Podem su candidato será el coordinador general de En Comú Xavier Domènech incorporarán a Josep Nued recordamos ex miembro del Parlamento encausado en el Supremo y en el Bando Popular tampoco cambian mucho Xavier García Albiol será el líder seguido de Andrea Levy la lista la cierra Alicia Sánchez Camacho y la ministra de Sanidad Dolores Monserrat María gracias Alba y en el Bando Independentista ¿quién va a encabezar sus listas? porque parece ser que algunos no van a repetir ¿no es así? efectivamente María pues en este Bando tenemos al PDCAT recordamos que no hay nada confirmado pero lo más evidente y todo apunta a ello es que Carlas Puigdemont encabezará la lista de este partido eso sí esta mañana han asegurado que irán pero que estas listas no serían las definitivas también irán los exconsellers tanto los que están en prisión y los que se encuentran en Bruselas otros como Marta Pascal han mostrado ya su negativa otro partido Esquerra incluyen a todos los exconsellers Orol Junqueras a la cabeza de la formación seguido por Marta Rovira Raúl Romeva Carles Mundo Toni Comín Dolors Bassa o Meritxell Serret y por último la CUP una de las formaciones políticas de las que poco sabemos aunque ya ha dicho que sería una lista propia y amplia las caras como decimos todavía no las conocemos pero eso sí sabemos que Ana Gabriel no podrá ir porque según los estatutos del partido no se puede repetir dos años consecutivos María Pues muchas gracias Alba 14 horas 59 minutos en fin así está la cosa en las inminentes elecciones catalanas esas elecciones que se van a desarrollar con la televisión pública local controlada absolutamente por los separatistas con las escuelas controladas absolutamente por los separatistas con la función pública haciéndose el renuente ante la administración del gobierno en virtud de esta especie de versión simbólica del artículo 155 y en fin en condiciones que más de uno ha considerado impresentables para tener unas elecciones en normalidad pero bueno dice Rajoy que será celebrar elecciones y entonces flop el mundo reverdecerá bueno esta mañana estaba Rajoy por cierto en la comisión de control del del congreso y allí precisamente ha asegurado una vez más que las elecciones del 21 se celebrarán con normalidad vamos a ver lo que ha dicho Mariano Rajoy Raquel cuando quieras desde mi PC por favor y luego le comento yo eso de la normalidad rajoyana sesión de control al gobierno en el congreso marcada por la crisis catalana y las elecciones del próximo 21 de diciembre inicios para los que el presidente del gobierno Mariano Rajoy respondía así al temor de injerencias extranjeras planteado por el líder de ciudadanos Albert Rivera por tanto confía usted en la legalidad española que está dotada de instrumentos suficientes para que las cosas funcionen democráticamente y la gente pueda votar con plena libertad el portavoz adjunto de Esquerra Republicana Gabriel Rufián ha protagonizado el momento más tenso de la mañana porque ustedes nos han molido a palos le aseguro que nosotros les moleremos a votos y por cierto ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas muchas gracias increpaba así a Juan Ignacio Soido momentos antes de dejar el hemiciclo después de que el ministro del interior haya defendido la actuación policial en Cataluña a lo mejor lo que no ha vuelto a enchufar ha sido aquella impresora que trajo y por eso no ha podido imprimir usted su renuncia al acta Soido ha insistido en que el gobierno va a respetar el resultado de las elecciones comicios que ha destacado han sido convocados por el gobierno con todas las garantías legales siempre cumpliendo con la constitución y con el estatuto siempre cumpliendo con la constitución y con el estatuto precioso que bonito que bien huele pero hombre por favor un poco de sensatez o sea como es posible esta gente de Esquerra para empezar debería haber dejado de cobrar porque solo van allí a los planteos ciudadanos solo van allí a este tipo de sesiones o sea no van al Congreso y siguen cobrando de usted el dinero es el suyo no lo paga Soido no lo paga no lo paga Rajoy en fin y luego de verdad vamos a ver es que es todo de locura uno de verdad cree Rajoy que después de las elecciones todo será hermoso todo será como que como antes es eso la normalidad pero la normalidad de antes es lo que hemos conocido en los últimos 35 años y particularmente en los últimos 5 es decir construcción de una nación catalana contra la Oreda Nacional española con dinero público desde las instituciones del Estado en Cataluña eso ha sido la normalidad es a eso a lo que vamos a volver al punto de partida para eso tanto pues parece que sí y para eso tanto y para eso precisamente la Constitución en las Cortes de esa comisión territorial que en principio debe redefinir el Estado de las Autonomías en España es interesante que al final perdón todos los separatistas Podemos incluido se han bajado de esa de esa comisión claro porque esa comisión es la que se van a cocinar el PP y el PSOE para ofrecer a los que mandan de verdad en Cataluña que no es Puigdemont una solución una solución que les permita mantener la apariencia de la Unidad Nacional Española en un país cada vez más desecho y los derechos de los españoles catalanes que quieren recibir educación en español ¿quién los va a proteger? por ejemplo y los derechos de quienes quieren rotular en español ¿quién los va a proteger? por ejemplo más y el plus de financiación para Cataluña ¿quién lo va a pagar? por ejemplo y problemas que ya no son solo de Cataluña sino generales como el hecho de que para cualquier ciudadano español sea cada vez más difícil ponerse malo fuera de su comunidad autónoma ¿eso quién lo va a solucionar? por ejemplo en fin vamos de cabeza vamos de cabeza porque esta gente nos quiere llevar allí cuando protestas te dicen no es que tú estás animado por Putin venga hombre venga hombre que ha puesto usted la tilde donde no debe me da la impresión parte de esta de este truco del almendruco es la cuestión judicial y en la cuestión judicial hay una operación muy clara que aquí desvelábamos la semana pasada que es de traspasar al Supremo los casos abiertos en la audiencia nacional contra los ex consejeros del ex gobierno catalán ¿por qué? pues porque el Supremo los va a poner en la calle en fin ayer hubo noticias importantes sobre el asunto para empezar que la juez Lamela pidió a las partes que se pronunciaran sobre esta cuestión si querían una única causa vamos a ver como lo contó la agencia unir todas las causas judiciales por la declaración unilateral de independencia catalana en un único procedimiento instruido por el Tribunal Supremo es la posibilidad que plantea Carmen Lamela al fiscal y a los abogados de los miembros del Parlamento imputados el abogado de Carma Forcadell y de Junqueras Andreu Van de Neinde ya ha pedido al Supremo que acumule ambas causas Pablo Llarena juez del Tribunal Supremo ha pedido un informe a la juez Lamela de la causa contra los exmiembros del gobern también contra los responsables de las organizaciones independentistas ANC y Omnium que llevan en prisión desde el 16 de octubre es un paso previo antes de asumir una causa que hasta ahora instruía a la juez de la Audiencia Nacional Llarena ya investigaba el proceso que llevó a la declaración unilateral de independencia en Cataluña en relación con Forcadell y los miembros de la mesa del Parlamento tras interrogarles les dejó en libertad bajo fianza Bueno, así lo contaba la agencia Neutro ahora vamos a ver cómo lo contamos en el telediario de esta casa ayer por la noche con María Matos y cómo nos lo interpretó el abogado penalista Juan Ospina Vamos a analizar estas consecuencias que el juez del Tribunal Supremo de quedarse también con esas causas de la Audiencia Nacional de los exmiembros del Gobierno Autonómico Catalán y también de los líderes de la ANC y de Omnium Cultural como les contamos Saludamos ya al abogado penalista Juan Ospina Señor Ospina Buenas noches Buenas noches ¿Por qué favorece el desarrollo de la causa como sostiene el juez Llarena el hecho de unificar las investigaciones de los exmiembros del Gobierno Catalán y de los líderes de la ANC y de Omnium? Bueno la ley de enjuiciamiento criminal prevé que si se van a investigar dos supuestos hechos que tienen el mismo inicio y el mismo origen es procedente unificarlos en unos mismos autos por lo tanto en arras de garantizar la economía procesal sería justificada esta unificación de los dos procedimientos en un solo procedimiento judicial Y si finalmente el Tribunal Supremo asume la causa de la Audiencia Nacional ¿Tendrían los encarcelados más posibilidades de salir de prisión si repiten la estrategia de Forcadell de asumir el 155 y decir que la independencia fue simbólica? En el procedimiento penal no hay ninguna causa similar a ninguna otra por lo tanto asemejar la situación de Carmen Forcadell a la del señor Junqueras o a la de los otros consejeros no sería una analogía correcta en el derecho procesal penal por lo tanto habría que atenerse a las circunstancias del momento y de la situación para que el juez en este caso del Tribunal Supremo pueda revisar la situación de prisión preventiva y en su caso si declaran nuevamente los investigados poder determinar si no existe riesgo de reiteración delictiva o riesgo de fuga que son uno de los motivos por los cuales los consejeros están hoy en día en prisión ¿Y qué pasaría con el expresidente Puigdemont y sus cuatro consejeros que están en Bruselas y no se presentaron a declarar ante la audiencia nacional? Hoy en día existe una orden europea de detención y entrega que sigue vigente por lo tanto el señor Puigdemont en cualquier caso aunque el procedimiento sea unificado por el Tribunal Supremo va a seguir con esta orden de europea de detención y entrega vigente salvo que se entregue a las autoridades judiciales españolas y en ese caso si es el señor Llarena el juez instructor se determinará si es necesario que vaya a prisión preventiva o en su caso queda en libertad con alguna medida cautelar restrictiva de su libertad Y por último ¿podría darse el caso de que la jueza de la audiencia nacional se negase a entregarle al Supremo los casos contra los exmiembros del gobierno catalán y los líderes de NCI de Omnium? Por supuesto existe o puede existir un problema de competencia y la jueza de la audiencia nacional podría plantear al Tribunal Supremo que es el órgano superior en este caso una cuestión de competencia a la hora de determinar cuál es el órgano determinado por la ley para investigar estos hechos los procedimientos se está siguiendo en la audiencia nacional porque no son aforados en su caso la Carmen Forcader está siendo investigada por el Tribunal Supremo gracias al aforamiento que sigue siendo propio de su cargo Pues señor Ospina gracias y muy buenas noches Muchas gracias a ustedes Mientras tanto el problema en Cataluña continúa el problema social real el económico es una parte importante de él como decía el otro día Bonnet el de Freixenet las consecuencias vamos a empezar a verlas no ahora que ya se están viendo sino en los próximos meses y quizás años Montoro Montoro el ministro de Hacienda ha dicho que la fuga de empresas de Cataluña afecta a la tributación autonómica en general ¿esto qué quiere decir? que vaya usted preparando el bolsillo claro que al final las alegrías de esta gente las pagamos todos vamos a ver lo que ha dicho Montoro que lo ha recogido la agencia EFE Desde donde declara su residencia fiscal hay impuestos por ejemplo de orden municipal impuestos sobre actividades económicas claro todo eso afecta sí sí afecta evidentemente los cambios fiscales sí afectan me refería que no afectan en los impuestos del Estado que después son los que se distribuyen en nuestro sistema de financiación autonómica pero es evidente que sí que pueden afectar en términos de ello y en términos de por ejemplo donde desarrolla su actividad mercantil es donde realmente pagarían impuestos que son autonómicos como es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o sea claro ¿y está codificado? ¿cuántos se ha recatado? me refería también que no hemos vivido una deslocalización fuera de España eso me refería que me parece que eso es algo que tenemos que poner en valor yo lo hice el pasado martes desde Zaragoza en la conferencia que vi allí insistí a las preguntas que realmente no ha habido ninguna salida de España se ha cambiado dentro de los territorios eso me refería y por tanto en términos de lo que es tributación no hay ninguna merma de tributación para los españoles puedes ya quitarte la ristra de ajos Fernando Latina ¿cómo estás? ¿qué tal va a eso? ¡Ah! Bram Stoker qué gran autor bueno tres y media cierre de mercados Radio Inter Economía que tenemos hoy hoy tenemos muchas cositas sobre Montoro no es exclusivo de España que sea siempre el ministro de Hacienda el más odiado en cualquier país en el que preguntan ¿cuál es al que? no vamos a hacer odiado al que menos cariño se le tiene cuando escribí no me acuerdo qué volumen de la reconquista me parece que fue quien al derramar segundo según llega al poder en Córdoba lo primero que hizo fue crucificar al recabador de impuestos la gente le aplaudía crucificado una cosa tremenda bueno en fin bueno vamos a ver estamos para para hacer comentarios así alegre como Montoro pero hoy estamos un poquito también un poquito más tristes digo en el caso del IBEX 35 ya llevamos sí ha vuelto a bajar está cayendo otra vez 11 días consecutivos cayendo que esto nunca había sucedido además hoy Repsol ha sido el rejonazo es histórico la caída del IBEX 35 11 días no sucedió desde que se puso en marcha el IBEX 35 que fue en 1992 nunca habíamos tenido una racha tan negativa ni siquiera en los peores momentos de la crisis pero tú fíjate la cosa es decir vamos a ver baja un poco el precio del petróleo a una empresa que está haciendo un trabajo en fin Repsol es una de las grandes vamos la gente se le empieza a vender acciones tiene que ver con que la empresa funcione peor con que su productividad sea menor no sencillamente la gente que tiene acciones ve la cosa mal y dice me voy y dejas vendido al trabajo real a mí es una cosa esto de la bolsa es algo que me ha gustado siempre el capitalismo del mercado es así absolutamente nos guste o no nos guste es verdad que antes has ganado un montón de dinero saliendo a la bolsa claro pero yo siempre me acuerdo de una anécdota yo cuando empecé en esto de la bolsa no tenía ni idea tenía 22 o 23 años yo cuando empecé en esto de la bolsa era rico no tenía ni idea bueno pues me acuerdo que en mis primeros días una persona me dijo Motorola todo el mundo se acordará tuvo un teléfono Motorola era una empresa americana va a despedir a 40.000 personas hay que comprar acciones de Motorola yo me quedé sorprendido como es posible que una empresa que vaya a echar a la calle a 40.000 personas vaya a subir en bolsa o no pues es sencillo se va a ahorrar mucho dinero baja de tener muchos sueldos pues lo que estás hablando tú del tema de Repsol eso se le llama también en base a la especulación por lo que tratan de trabajar también muchos inversores es porque se apueste que no se juegue que a mí no me gusta utilizar el verbo jugar sino apostar por determinados valores que tienen algo detrás es decir que ganan dinero que son capaces de crear empleo que son capaces de generar beneficio crean riqueza material es de lo que hablamos cuando aquí de lo que se lo que se menciona es de invertir a medio y largo plazo que es para que un ahorrador invierta en una empresa comprando sus acciones y al cabo de un tiempo vea como vea recompensada su inversión precisamente por eso porque ha habido una buena marcha de la empresa y no por mera especulación aunque también te diré que bueno si defendemos la libertad del mercado o los que la defendemos la libertad de mercado pues evidentemente también tenemos que hacer hueco también a los que son especuladores que se mueven en el día a día compran y venden pues cuando oyen que tal empresa va a despedir o ha habido un vertido o en el caso de Repsol pues ha sido porque ha habido ayer hubo un informe de la Agencia Internacional de la Energía que dijo que la demanda de petróleo iba a ser inferior a la prevista es decir que se va a necesitar menos petróleo para crecer por lo tanto si se va a necesitar menos petróleo el precio del petróleo baja y las acciones de Repsol también caen ¿qué pasa? que tampoco se echen las manos a la cabeza de los accionistas de Repsol que lleva un año también fantástico lleva un 40% hoy lo que pasa es que está bajando un 2 o un 3% en fin en general lo que tenemos es ese mal tono del IBEX 35 como te digo estamos ante algo histórico aquí se junta un poco el hambre con las ganas de comer en primer lugar todo el tema de Cataluña que bueno que cada vez se va disipando más o al menos se va difuminando ya no interesa ya no importa tanto a los mercados internacionales evidentemente a los españoles mucho pero me estoy refiriendo a inversores extranjeros que son los que mueven el dinero aquí en España luego está el tema ese precisamente ayer el informe de la Agencia Internacional de la Energía hizo daño en cuanto a que si los que se dedican a vender petróleo estiman que van a vender no va a ser necesario poner en el mercado tanto petróleo es por efecto de que el crecimiento mundial no va a ser tan vigoroso pues ahí vuelven a surgir las dudas como digo se junta todo hoy el euro ha vuelto a saltar a 1,18 dólares que está muy bien para los que se quieran ir a Estados Unidos o cualquier otro país de vacaciones y cambiar su moneda porque evidentemente les van a dar más de la divisa del país al que viajen pero evidentemente a nosotros también nos cuesta más dinero colocar nuestros productos en otros mercados competitivos fabricantes de automóviles por ejemplo venden menos entonces se va creando una bola de nieve lo que algunos expertos llaman la famosa tormenta perfecta y bueno en esas estamos vamos a ver si somos capaces de salir de este agujero pero precisamente hoy hablando de agujero hemos puesto en marcha nosotros en cierre de mercado nuestra propia encuesta con gestores pues hombre no es tan ambiciosa como la que manejan pues yo que sé Bank of America Merrill que se llama 200 gestores de Estados Unidos nosotros somos más modestos pero como trabajamos con 25 o 30 gestores en el programa les sometemos una vez al mes o cada 15 días a una serie de encuestas les hacemos unas preguntas para que nos cuenten un poco ellos donde creen que puede estar el mayor riesgo ahora mismo del mercado ellos detectan que por encima de otras cuestiones las políticas monetarias o el aplazamiento de la reforma fiscal de Donald Trump incluso Cataluña ya que lo relegan a los últimos lugares ahora hablan el temor que tienen ahora mismo todo el mundo es que haya una burbuja en el mercado de deuda vemos que hay mercado de bonos y mercado de bolsa pero el mercado de deuda por definición es una burbuja bueno sí bueno sí efectivamente bueno no es que sea una burbuja es que seguramente es una burbuja además que nunca va a pinchar porque la gente siempre se vuelve a refinanciar incluso ya sabes que con el tema de la deuda se habla mucho España tiene un billón con B de euros emitida en deuda es decir le debemos como poco le debemos a nuestros acreedores o nos han prestado mejor dicho todo ese dinero bueno siempre se suele decir que estas cosas o sea refinancian o nunca se pagan es decir que la deuda parece un poco perpetua en el sentido de que bueno pues el siguiente que venga que intente arreglarlo de eso la Maduro ahí está la cuestión mira Maduro como está por cierto Repsol está cayendo por el precio del petróleo pero está cayendo también por un default de PDVSA que le ha pillado a la empresa estatal de petróleo de Venezuela y bueno vamos a hablar de otras cuestiones de trabajar con esos países fíjate que PDVSA es llegar al poco de llegar Chávez al poder empieza a marcharse toda la crema técnica ¿no cree usted? de PDVSA y la empresa termina llena de gente de un nivel muy inferior y todo empieza a funcionar pero tú fíjate cuántas veces hemos oído yo en los últimos 5 o 10 años escuchando al menos dos o tres ocasiones las que el gobierno de Venezuela ahora con Maduro antes con Chávez amenazaba a Repsol con expropiar también los yacimientos pero siguen ahí claro pues siguen porque es complicadísimo sacar ese petróleo que es más pesado es de una calidad peor hay que refinarlo más y todo lo que has invertido construir además ese tipo de centrales pues evidentemente no es barato y bueno pues todas estas cuestiones un poquito de lo que vamos a hablar estabas hablando antes de Montoro empresas que ya han cambiado de sede fiscal no solo sede social fiscal sino que van a pagar sus impuestos mil pero hay que hablar también del colectivo de autónomos fíjate que son además un poco los más o bueno los que no tienen las herramientas o la capacidad o el músculo financiero necesario para hacer las maletas de Barcelona bueno pues según datos de ATA desde el mes de junio han salido de media 40 autónomos de Cataluña cada día 40 autónomos se han abandonado en Cataluña y se han empezado a instalar también en otras regiones esto es una salvajada en fin bueno todo eso y más a partir de las 3 y media en cierre de mercados Radio Inter Economía y mientras tanto allí en Cataluña recaudando fondos de todas partes con los mozos de escuadra haciendo como que no ven nada lo contábamos allá en el telediario y entrevistaba a María Matos a Carlos Cuesta que había sacado esta información en Oqui Diario vamos a verlo La policía ha pillado a los mozos de escuadra recaudando dinero en las comisarías para los promotores de la independencia de Cataluña presos esta acción ha vuelto a poner en entredicho el poder que el independentismo sigue teniendo en las instituciones catalanas saludamos ya al autor de esta información el director adjunto de Oqui Diario Carlos Cuesta señor Cuesta muy buenas noches muy buenas que tal en su información apunta que la campaña recaudatoria se inició dentro de las comisarías de los mozos de escuadra además de policías autonómicos quien está detrás de la campaña en favor de los presos independentistas esto es una campaña que lanzaron inicialmente a Asamblea Nacional de Cataluña que sería una gran pregunta el por qué sigue funcionando teniendo en cuenta que absorbe fondos públicos está subvencionada hasta las cachas y ahí sigue recibiendo dinero y con su capacidad operativa está la Asamblea Nacional Catalana está Unión Cultural para la cual se puede repetir exactamente lo que acabo de decir y están además los partidos de hecho el propio PDCAT tiene una campaña de recaudación que por cierto en Oqui Diario también publicamos que tiene unas cuentas para que acaben en esa famosa caja de solidaridad que le llaman y luego tiene otras cuentas que van directamente a cuentas del partido con lo cual esto ya no sabemos si estamos ante el enésimo caso 3% pero esto es una campaña que se ha lanzado por parte de todos los grupos separatistas están recaudando dinero según ellos para conseguir pagar las multas para hacer frente a los gastos de desplazamiento a los abogados etcétera y para ayudar a los familiares de estas personas que ellos consideran presos políticos es decir los golpistas los acusados del golpe de estado con toda la razón por rebelión sedición y malversación de fondos están lanzándola claro y lo que es ya muy llamativo es que esa campaña se haya llegado a colar dentro de un cuerpo que tiene la obligación absoluta de hacer cumplir la ley es decir no solamente tienen que cumplirla ellos sino que tienen que hacer que los demás lo cumplan y resulta que les han pillado directamente haciendo ellos esa campaña de recaudación entre los propios mosos de las comisarías de los mosos ¿no debería el secretario de estado de seguridad al frente de esta policía José Antonio Nieto dar pues las explicaciones oportunas? Vamos a ver yo creo que esto es una cuestión que compete al gobierno en pleno es decir los responsables en estos momentos del gobierno de la Generalitat es el gobierno de Madrid es decir Moncloa y evidentemente esto no es una situación que pueda seguir dándose durante mucho más tiempo ni debería haberse dado nunca es una situación muy anómala es decir en estos momentos lo que se ha vendido a través del 155 es que todas aquellas facetas de la Generalitat que estaban favoreciendo el golpe de estado habían sido anuladas y de hecho estaban contribuyendo a favorecer lógicamente el orden constitucional bueno es evidente que teniendo en cuenta que hay mosos en los cuales te aparecen mosos por la independencia por ejemplo tiene una página en facebook donde está divulgando literalmente la libertad de lo que ellos llaman presos políticos la libertad de los Jordis está pidiendo que se practique ese separatismo eso no tiene ni pies ni cabeza ¿debería aplicarse el 155 a rajatabla? a rajatabla por supuesto que sí es que para eso se le ha dado poderes por parte del Senado al gobierno en pleno de Moncloa ¿se está haciendo? bueno yo vimos el otro día la famosa huelga en la cual resulta que una huelga en todo Cataluña en la que 15 personas son capaces de pararte 12-13 horas el tránsito del AVE de gente que quiere ir a trabajar pues evidentemente no está funcionando como debería funcionar y hay quien discute la eficacia de la aplicación del 155 por parte del gobierno ya que no se ha traducido en un control real de las instituciones catalanas ¿cree usted que los mosos de escuadra siguen siendo un cuerpo al servicio del independentismo a pesar de que en teoría pues lo controla el Ministerio del Interior ¿o cree que es al revés? vamos a ver no son un cuerpo al 100% al servicio del independentismo porque realmente se les ha desarticulado la estructura de órdenes claro la pregunta yo casi le daría un poco la vuelta es independientemente de que sirvan o no sirvan al independentismo están sirviendo al orden constitucional y yo creo que es evidente que en estos momentos tienen demasiados resortes todavía demasiados cortafuegos como para ser un cuerpo eficaz al servicio de la constitución española y es en lo que deberían estar es decir no nos deberíamos contentar con que dejen de divulgar o ayudar al independentismo no, no deberíamos exigirles que ayuden a divulgar y a cumplir por supuesto la constitución y todo el régimen legal español ¿están haciendo esto último? me remito otra vez a ese ejemplo en la huelga del otro día pudimos ver que no ¿cuál es el problema que se empieza a observar? que es un 155 tan limitado tan acotado en tiempos tan acotado en respaldos por mucho que se diga porque no es cierto que el Partido Socialista le haya dado un cheque en blanco al Partido Popular y al gobierno para aplicarlo no es verdad y lo vimos en la propia tramitación en el Senado se le pidió que no se interveniera los medios públicos catalanes es un desatino que en estos momentos en plena campaña electoral porque en el fondo ya estamos de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña los principales medios públicos catalanes estén divulgando sistemáticamente mensajes en contra de la constitución eso no se debería haber permitido ¿qué está pasando en los colegios? lo mismo de lo mismo porque no se ha hecho un plan de intervención dentro de las escuelas y siguen soportando los padres y los alumnos siguen soportando clases de adoctrinamiento separatista las calles ¿qué está ocurriendo? pues lo que estamos diciendo con esas campañas de recaudación de dinero para soltar lo que ellos llaman presos políticos ¿por qué sigue funcionando la Asamblea Nacional Catalana cuando simplemente y llanamente es un cuerpo o es una asociación al servicio del separatismo? ¿por qué hace lo mismo Omnium? es decir no tiene ni pies ni cabeza ¿cuál es el problema? el problema yo creo que no es de cosas puntuales en los Mossos en la educación el problema es que el 155 tiene que ser un 155 de verdad efectivo y que se quede allí hasta que se dé una situación de estabilidad jurídica y social como para desarrollar unas elecciones pues señor Cuesta gracias y muy buenas noches muchas gracias a vosotros este tema es importantísimo y también es importantísimo que sin necesidad de estar bajo la égida del 155 el Estado se preocupe un poquito por subrayar los elementos que integran a los españoles en lugar de favorecer y de financiar los que los disgregan y que se acabe ya esa especie de sangría general que es que las comunidades autónomas se dediquen a gastar dinero o a recibirlo de otros para subrayar lo más posible su peculiaridad en detrimento de lo común en España bueno ¿esto por qué lo digo? pues no solo porque es lo que ha pasado en Cataluña sino porque es lo que está pasando también en Valencia donde desde hace muchos años y esto por cierto pasó con el PP y pasó con el PSOE antes el separatismo catalán tiene una libertad de acción absolutamente fuera de lo común precisamente a raíz de la manifestación de este sábado en Valencia Cristina ha seguido en un cerrar otro día en esta casa la realidad de instituciones como Acción Cultural Valenciana sufragadas íntegramente íntegramente ojalá fuera íntegramente por el separatismo catalán digo que ojalá porque también aquí está el Estado poniendo dinero que esto es ya fin de locura para sembrar la conciencia catalanista en Valencia desespañolizar Valencia y someterla al proyecto de los países catalanes esto se llama colaboración colaboracionismo simplemente ayer en el telediario de esta casa nos lo explicaba Javier Torres y María Matos vamos a verlo no es ningún secreto la penetración del independentismo en otras comunidades autónomas para sembrar el nacionalismo catalán lo hacen en los territorios que ellos llaman los países catalanes entre estos territorios está la comunidad valenciana donde hay organizaciones al servicio del separatismo catalán es el caso de la Asociación Acción Cultural del País Valenciano no es así Javier Torres muy buenas noches buena noche María vamos a verlo fundada en 1978 la Asociación Independentista Acción Cultural del País Valenciano así se llama es una organización equivalente a las catalanas Omnium Cultural y la ANC pero en la Comunidad Valenciana aunque se presenta como una entidad cultural como decimos y de promoción de la lengua valenciana en la práctica esta asociación se dedica a fomentar la ideología nacionalista catalana llevan décadas en ello la promoción del valenciano no es más que la coartada para llegar al final de meta y convertir la Comunidad Valenciana en un territorio maduro para la entrada en una confederación junto a Cataluña y las Islas Baleares en lo que los independentistas llaman Paísos Catalans para alcanzar el objetivo la asociación apuesta por importar a la comunidad la estrategia del enfrentamiento político y social con el Estado aunque el objetivo final como decimos es la independencia la acción cultural del País Valenciano mantiene un perfil más bajo que ANC o incluso que Omnium debido a que la sociedad valenciana de momento es menos receptiva a las tesis nacionalistas catalanas sin embargo poco a poco tratan de construir una conciencia catalanista con iniciativas como la Corre Yengua una jornada anual de concienciación lingüística orientada a los niños para imponer el catalán en la Comunidad Valenciana por otra parte cada 9 de octubre día de la Comunidad Valenciana esta asociación se dedica a politizar la jornada y hacer de ella una especie de diada valenciana una de las grandes preguntas es cómo se financia la llamada acción cultural del País Valenciano según la periodista Cristina Seguí la asociación recibe subvenciones tanto de las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana como de las catalanas aquí está lo más grave del asunto destaca que la Generalitat de Cataluña desde el año 1999 ha inyectado hasta 16 millones de euros en la organización valenciana el dinero entra a través del patrocinio de revistas suplementos coleccionables en catalán o incluso a través de la financiación de actividades culturales profesionales y científicas además del pago de la propia sede en Valencia algún día habría que hacer la relación del chorro de millones que se han gastado las administraciones españolas en estimular la disgregación de España por vía cultural e inversamente de su absoluta cicatería a la hora de entregar un solo euro a todo lo contrario es decir a subrayar el amor por la propia historia por la propia identidad nacional española felizmente la gente español de a pie ha demostrado en estas semanas que sigue sintiendo ese amor por su país y por su historia y las librerías están llenas de volúmenes que lo muestran perfectamente y no solo las librerías aquí contábamos hace poco por ejemplo esa obra musical rock que la compañía del euro con Sergio Lara a la cabeza dedicaba a la figura de Blas Delezo ahora en tono personal completamente personal le cuento que estoy honradísimo porque Sergio Lara el líder de este grupo rock ha fabricado un book trailer con su música para mi libro sobre los tercios y me ha gustado tanto que yo quiero compartirlo con usted de verdad que es una cosa preciosa lo que me han hecho mírelo con su música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 claro el recuerdo de los detalles de lo que él dijo en dicha reunión. La participación de Sessions en este encuentro ha generado una gran polémica, ya que el fiscal general juró en dos ocasiones ante comités del Congreso de Estados Unidos que no tenía conocimiento de ningún tipo de comunicaciones o reuniones. En la audiencia, Sessions también retiró su apoyo a Roy Moore, candidato republicano al Senado, acusado de abuso sexual a adolescentes, y por otro lado prometió que tomara pronto una decisión sobre si debe investigarse a la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton por unas polémicas donaciones. Como contábamos al principio de este programa con Pío Moa, acusar a Rusia se ha convertido en algo así como el nuevo contubernio judío-masónico al que recurre el sistema para ocultar sus vergüenzas, también en Inglaterra, por cierto, donde Theresa May ha acusado a Putin. Teresa May, sí. Vamos a verlo. Vamos a comenzar en el Reino Unido, donde la primera ministra, Theresa May, ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de interferir en las democracias occidentales, divulgando noticias falsas. Así es, en un discurso tradicional del banquete del alcalde, la primera afirmó que Reino Unido y sus aliados van a trabajar juntos, precisamente para hacer frente a las acciones de Rusia que amenazan el orden internacional. Siempre Rusia está empañado en hacer boicots con otros países. Y estas denuncias, exacto, muy similares a las de Estados Unidos en las elecciones del 2016, prácticamente... Y las de España también, que están diciendo que tienen injerencias en las elecciones de Cataluña. Vamos a la capital británica. Ahí está nuestro periodista Juan Carlos Bejarano con el reporte. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Karen Ruth, estimados televidentes, 12 y 39 en la capital británica. Bueno, como ustedes decían, pues Europa ha estado inundada de noticias falsas. En lo que tiene que ver con Reino Unido, esas noticias están relacionadas con el famoso Brexit, la salida de la Unión Europea. Y también, noticias que afectan a Theresa May. Todos los días leemos que miembros de su partido la quieren sacar, que es débil, que en cualquier momento renuncia. Y parece ser que ya fue suficiente, que Theresa May se ha cansado de todas estas noticias falsas. Y en ese discurso del alcalde, que es un discurso tradicional, ha acusado directamente a Vladimir Putin y a Rusia, no solamente de haber desestabilizado Ucrania, anexando Crimea, sino de intentar desestabilizar, por supuesto, Europa, de interferir en elecciones en el mundo occidental. Veamos lo que ha dicho la primera. El anexo ilegal de Crimea por parte de Rusia fue la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que una nación soberana ha tomado un territorio a la fuerza de otro en Europa. Desde entonces, Rusia ha fomentado el conflicto en Donbass, ha violado repetidamente el espacio aéreo nacional de varios países europeos y ha montado una campaña sostenida de ciberespionaje e interrupción. Esto ha incluido la intromisión en las elecciones y la piratería del Ministerio de Defensa danés y el Bundestag, entre muchos otros. Están tratando de armar la información, desplegar sus organizaciones de medios estatales para plantar historias falsas e imágenes compradas en un intento de sembrar la discordia en el occidente y socavar nuestras instituciones. Así que tengo un mensaje muy simple para Rusia. Sabemos lo que están haciendo y no tendrán éxito. Ahora vamos a hablar de Brexit. Precisamente el proyecto de ley para la salida del Reino Unido de la Unión Europea regresa hoy al Parlamento donde va a ser debatido. Se van a analizar una cantidad de emociones, es decir, objeciones por parte de los diputados y también de los lores. En un intento por calmar los ánimos, el ministro para la salida del Reino Unido, David Davis, ha dicho que el Parlamento británico y la Cámara de los Lores podrán al final votar, decidir sobre ese acuerdo final que se logre con la Unión Europea. Sin embargo, esto no calma a quienes están haciendo campaña para que el Reino Unido dé marcha atrás al Brexit precisamente después de que la persona que escribió el artículo 50 para la salida del Reino Unido o cualquier país de la Unión Europea dijese que sí es posible reversar el Brexit. Veamos lo que dicen quienes hacen campaña para que el Brexit no se produzca. Ahí ya no vamos a entrar porque ya se ha ido demasiado lejos y bastante hemos abusado de los compañeros de NTN24. O sea, sé que Theresa May entra en problemas con lo del Brexit y entonces ¿qué hace? Acusar a Putin. Tiene mérito que los ingleses reprochen a otro piratería. ¿Es que no existe Gibraltar o qué? Gibraltar. En fin, gracias por estar ahí mañana a la una y media más aquí en la redacción abierta. Adiós.